Muchas gracias, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Bienvenidos todos. Desde donde están observando, ya sea Facebook, ya sea aquí en la plataforma Zoom, de parte, como dice Carlos, del equipo de Buenas Notas, bienvenidos todos. Vamos a pasar a leer el currículum del doctor Polanco, un currículum muy extenso, muy nutrido. Vamos a ver. El doctor es cirujano dentista, egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de Puebla, México, especialista en endodoncia, egresado del contrato de endodoncia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala, México, contrado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, certificado por el Consejo de Comunicación Endodoncia, ex-presidente del Colegio de Puebla, 2004-2006, y de la Asociación Estal de Tehuacán, 2003-2005. Director del CERN, de 2014 a la fecha, ganador del premio CERN, 2004-2005, en la triple O, mejor, sección endodoncología. Director del CERN, de 2014 a la fecha, ganador del premio CERN, 2004-2006, y de la fecha, ganador del premio CERN, 2004-2006, y de la fecha, ganador del premio CERN, 2004-2006, y de la fecha, ganador del premio CERN, 2004-2006, y de la fecha, ganador del premio CERN, 2004-2006, y de la fecha, ganador del premio CERN, 2004-2006, y de la fecha, ganador del premio CERN, 2004-2006, y de la fecha, ganador del premio CERN, 2004-2006, y de la fecha, ganador del premio CERN, 2004-2006, y de la fecha, ganador del premio CERN, 2004-2006, y de la fecha, ganador del premio CERN Profesor de diplomacia en la Universidad de Cuauhtémoc, Campus Querétaro y Campus Palapa. Ex profesor de endodoncia en la maestría en Estomatología Integral de la UAP. También ex profesor del pregrado de UAP, Campus Tehuacán y en la Universidad Mesoamericana, Campus Tehuacán. Autor o coautor de diversos artículos publicados en revistas de circulación nacional e internacional. Y conferencista a nivel nacional en diferentes estados de la República, internacional en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Paraguay, Ecuador y Guatemala. Socio activo de la Ciudad Mexicana de Endodoncia y práctica privada limitada a endodoncia en Tehuacán, Puebla. De nuevo, muchas gracias doctor por aceptar la invitación del grupo. Y pues ahora sí pasamos los micrófonos al doctor para poder comenzar con esta excelente charla. Muchas gracias. Al contrario Ignacio, muchas gracias a ti por la amabilidad de leer el currículum. Muchas gracias a Carlos, mis moderadores, así como el INDE La Fuente. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy cómodos en su casa. Estamos todos en cuarentena, más a fuerza que por gusto. Sin embargo, esto nos da una oportunidad de abrirnos a un mundo nuevo que es la comunicación virtual a través de Internet. Y en estos días todos hemos tenido la oportunidad de poder ver grandes conferencistas a través de Internet, que de otra manera será muy difícil de ver. Primera, por cuestiones de tiempos y segunda, por cuestiones de desplazamiento y de costos. Entonces, estas iniciativas son muy buenas. Quiero agradecer muchísimo a la doctora Crisita González, así como al grupo de Endos Buenas Notas, que es un grupo de siestas endodoncistas, que han formado un grupo que tiene como fin divulgar conocimiento. El conocimiento se ha hecho para compartir. Esto es algo que están haciendo y lo están haciendo muy bien. Entonces, les agradezco muchísimo su atención. Lo que quiero hacer esta mañana con ustedes es compartir mi forma de hacer las cosas durante 25 años que llevo haciendo endodoncia. Una vez que terminé la licenciatura, durante tres años me dediqué exclusivamente a hacer endodoncia. Después, durante más de dos años, estuve haciendo endodoncia en mi posgrado. Llevo ahora 20 años en práctica privada, limitada a endodoncia. Entonces, tuve la gran fortuna de ser aceptado en uno de los mejores posgrados que hay, que es el posgrado de endodoncia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ahí realicé mi entrenamiento como endodoncista. Siempre me gusta agradecer a aquellas personas que tuvieron una incidencia muy fuerte en mi preparación. Los doctores Alfonso Andrade, Pablo Ramírez, Jorge Vera y Armando Lara, a quienes considero mis mentores. Y de quien aprendí lo que hago hoy en mi clínica. Obviamente, la tecnología ha cambiado. La forma de hacer las cosas sí se ha modificado. Sin embargo, el conocimiento, la ciencia básica, la filosofía de hacer las cosas sigue siendo intacta. Sigue siendo intacta. Que es buscar siempre excelencia en todos y cada uno de nuestros tratamientos. Entonces, me dedico exclusivamente a la endodoncia en Tehuacán, Puebla. Trabajo cuatro días a la semana. Y generalmente, dos días me dedico a dar cursos privados de actualización en endodoncia. Dejé la docencia hace ya casi 12 años. Y me dedico exclusivamente y de tiempo completo a la práctica. El tema que vamos a ver el día de hoy es el de manejos complejos. Sobre todo, conductos muy curvos, conductos calcificados o bien conductos curvos y calcificados. Pues voy a tratar de compartir con ustedes tips clínicos. Que es lo que a mí me funciona. No quiere decir necesariamente que sea la mejor forma de hacerlo. Sin embargo, es una forma de hacerlo y que me ha funcionado muy bien. En México tenemos un dicho muy famoso que dice, cada quien mata las pulgas a su manera. Les voy a mostrar una forma de hacerlo. Insisto, no necesariamente es la mejor, pero es una forma que me ha funcionado muy bien. Y que quiero compartir con todos ustedes. Vamos a ver muchos casos. Muchos de ellos de éxito. Algunos de errores que cometí. Y yo soy convencido de que se aprende más de los errores que de los aciertos. No me da pena admitirlo y no me da vergüenza mostrarlo. Vamos a ver algunos casos. Qué errores cometí, cómo fueron solucionados. Esperando que esto les ayude a no cometer los mismos errores. Por ahí dicen que nadie es carmente en cabeza ajena. Sin embargo, es importante tratar de aprender de los errores de los demás. Entonces, todos los pasos en un tratamiento de conductos son sumamente importantes. Empezando, obviamente, desde un diagnóstico correcto, una anestesia profunda, un aislamiento absoluto, una buena calidad de acceso, utilizar ultrasonido para la reducción de calcificaciones, utilizar un localizador de ápice para determinar el trabajo, hacer una buena instrumentación y conformación que nos permite una buena irrigación y finalmente una buena opulación. Para ser, por último, y eso generalmente ya no depende de nosotros como endodoncistas, un buen sellado post-endodónquico. Yo estoy convencido que el paso más crítico de toda endodoncia siempre es la irrigación y la desinfección. Pero para poder llevar a cabo este paso de manera adecuada en un conducto muy curvo, muy calcificado, tenemos que aprender a instrumentar, a conformar, a trabajar, a negociar bien ese. Entonces, el caso que tienen en pantalla es un caso promedio, un caso estándar, que no representa mayor reto. No son estos los casos que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver casos realmente que han sido complejos y ver cómo se han manejado. Es importante recordar cuáles son los objetivos de la instrumentación. Entonces, lo que vamos a buscar es conformar el conducto, es decir, darle una forma adecuada, más ancho a la entrada y que ese ensanchamiento se vaya diluyendo hasta la porción apical. En ese paso vamos a ir debridando culpa, eliminando dentina, ya sea contaminada o infectada. Y algo que vamos a buscar y que es muy importante es facilitar el paso de los irrigantes al tercio apical y, por último, facilitar la opulación. Cuando di clases, muchas veces me encontraba yo con alumnos que me decían que para ellos era muy difícil opular. Generalmente, si cuesta trabajo opular es que el conducto está mal conformado, no hay más. Un conducto bien conformado, bien preparado, bien ensanchado, normalmente es muy fácil de opular. Para mí el paso más simple de la endodonsia es la opulación, es lo más fácil que hay. Entonces, hay que pasar más tiempo en la conformación para dejar un conducto listo y poderlo obturar de manera adecuada. Ahora, este paso de conformar y limpiar el sistema de conductos lo tenemos que hacer sin eventos iatrogénicos. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, esta imagen, no sé si sea real o no, la tomé de internet, es un molar con conductos y raíces sumamente curvas. Sin embargo, estos son conductos más o menos a los que nos podemos enfrentar en nuestra práctica diaria. Es importante recordar que cuando se están formando la raíz, cuando está creciendo la vaina de Herlich y se está formando la dentina radicular, en este momento toda la irrigación y la enervación viene de la cocción distal por el componente anterior de la fuerza. Entonces, normalmente nuestros ápices tienden a desviarse hacia distal. Habrá alguna excepción, pero generalmente nuestros ápices tienden a irse hacia distal. Y a eso se debe que tengamos conductos tan curvos y complicados de manejar. Entonces, en este momento, cuando el diente empieza a hacer erupción, están formadas dos terceras partes de su raíz. La irrigación y la inervación que vienen de la porción distal hacen que el ápice se dirija hacia esa inervación y irrigación. Y esto hace que eventualmente la raíz se cubre. Otra cosa que es importante recordar es que durante la formación del diente, antes de que se cierre el ápice, tenemos una gran formación de dentina primaria, que es la mayor parte de la dentina que tenemos en el diente. Una vez que el lápice se cierra, deja de formarse dentina primaria y empieza a formarse dentina secundaria. Esta dentina secundaria se seguirá formando mientras tengamos una pulpa viva adentro del diente. Entonces, entre más tiempo pase, mayor formación de dentina secundaria tendremos. Es por eso que entre más grande sea el paciente de edad, normalmente encontraremos conductos más cerrados. Otra cosa que nos puede complicar ahí la situación es la formación de dentina terciaria o dentina irritacional, que antes era mal llamada dentina reparativa. Esta dentina es una dentina que se forma como respuesta a un estímulo nocivo, pero que en ciertas zonas puede ir ocluyendo la zona de un cuerno culpar y nos puede dificultar la entrada. Entonces, entre más dentina terciaria tengamos, más se va cerrando el espacio del conducto, la luz del conducto, y sobre todo la entrada este, y esto nos dificulta muchísimo poder meter limas a veces de inicio en nuestros conductos. Aunado a esto, tendremos formación de cálculos pulpares o piedras pulpares en la cámara. Entonces, es muy importante identificar qué tipo de calcificación tenemos. Si se trata de un cálculo o una piedra pulpares, o bien si tenemos un caso de una calcificación lineal por formación de dentina secundaria. En muchos casos tenemos las dos situaciones. Formación de cálculos y aparte reducción del espacio, tanto de la cámara como del conducto. Entonces, en estos casos, es muy importante, antes que nada, remover muy bien la entrada del conducto, los cálculos pulpares en esta zona. Entonces, tenemos que identificar muy bien la presencia de estos cálculos, removerlos con ultrasonido y dejar una cámara limpia. Una vez que tenemos una cámara totalmente limpia, ya podemos empezar a buscar la entrada de nuestros conductos y meter limas, por ejemplo, en este caso, el famoso MV2, al cual vamos a dedicar un buen rato más adelante. A veces tenemos cálculos mucho más grandes. Entonces, en estos casos, algo que ayuda mucho es ir desgastando periféricamente el cálculo hasta que nos quede una porción central que podemos remover con una cucharilla o con un explorador. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de un acceso donde teníamos una cámara muy, muy calcificada. Se remueve el cálculo haciendo esta técnica de ir removiendo periféricamente la dentina de este cálculo hasta que podemos finalmente encontrar una cámara totalmente limpia y ahora sí buscar la entrada de todos y cada uno de nuestros productos. Entonces, para esto, es muy importante utilizar una punta que tenga diamante, la que ustedes quieran. Ahorita yo les voy a recomendar algunas que a mí me sirven bien. Todas funcionan. Lo importante es tocar el cálculo por todos lados, irlo desgastando en su posición lateral, en su posición central, ir tocando los cálculos para irlos removiendo, ir irrigando para no calentar demasiado la dentina. Esto normalmente lo hacemos con la punta en seco, sin irrigación, unos 5 o 10 segundos, nos detenemos, irrigamos muy bien, secamos y volvemos a hacer lo mismo. Finalmente, lo que todos quisiéramos ver es una cámara como la que vamos a ver. Obviamente aquí los conductos ya están preparados, pero eso es lo que quisiéramos ver en nuestros conductos. Para esto, nuevamente, el ultrasonido es sumamente importante y si tienen algún medio de magnificación, todavía más, para poder tener acceso a estas piedras pulpares. Si ustedes intentan meter una lima, por ejemplo, aquí, puede ser que entre, pero a la hora de instrumentar corre mucho riesgo de desprender un pedazo de cálculo y alojarlo más profundo dentro de él. Si les interesa, hay una muy buena revisión de cálculos pulpares que fue publicado en el International en junio de 2008. Si alguien no la tiene y la quisiera, al final les dejo mis datos con mucho gusto, se las puedo hacer. ¿Qué puntas son buenas? Cualquier punta que tenga diamante sirve. Estas son muy buenas. Se llaman ProUltra, pero son muy frágiles y se rompen muy fácilmente. Existen otras de tungsteno, como son estas, las Start X de Denseplay. A mí me gusta mucho tanto esta para refinar el acceso o esta para buscar un conducto. Pero la que más utilizo es esta, que es la punta E7D de NSK. Y me gusta mucho esta punta, primero, porque es de las menos caras, y segunda, si se llega a romper, sigue vibrando, a pesar de estar fracturada. La mayoría de las marcas, si la punta se rompe, deja de vibrar. Otra punta que me gusta, pero es mucho más ancha, sobre todo para refinar accesos, es la CT4S. Está hebronendo. Es una punta que también, si se rompe, continúa vibrando. Ahora, si no quieren invertir tanto en puntas, otra alternativa es tener un adaptador para limas, como es el adaptador E11 o E12, que utilizamos normalmente para calentar y activar el hipoclorito de sodio. Si tienen alguna lima que se les rompió o tienen una lima de estas tipo U, cortenla a la mitad y metanla en el adaptador. Esto les funciona como si fuera una punta de diamante. Es muy bueno para remover clasificaciones y obviamente es mucho más barato. Esta, a menos que la perdamos, nos va a durar toda la vida. Y la inversión que se hace en limas es muy, muy poca. Así es como queda ya montado finalmente en la unidad de ultrasonido. Traten de hacerlo más o menos hasta acá. Corten su punta o una lima que se les haya fracturado, métanla acá y eso es muy bueno para vibrar dentro del tubo. Ahora, algo que es importante es saber escoger nuestras batallas. Por ejemplo, este caso me fue referido hace unos meses para hacerle endodoncia a este diente 36. De inicio no se ve la cámara, no se ven los conductos, está totalmente mineralizado. Pero el paciente no tiene síntomas, no duele la percusión, no hay dolor con cambios de temperatura. Entonces, ¿cómo para qué me voy a meter a un caso tan complejo con el riesgo de complicarlo aún más? Pero, si este caso diera dolor, tengo que buscar la forma de entrar. En este caso, tendría mandatoriamente que mandar una tomografía para evaluar si hay conducto y en dónde está y ver si se manda a hacer una guía de acceso o si se hace un reciclante. Pero obviamente que así, con esta información sin dolor, algo que hay que hacer, que a mucha gente no le gusta, pero que muchos terminamos haciendo clínicamente, es la famosa observodoncia. Mantener el caso en observación y mientras no haya síntomas, tenerlo así. Ahora, hay otros casos que sí dan problema, como este caso que estaba necrótico, este Luis, inclusive, mucho tiempo antes de usar microscopio, donde tenemos que buscar con mucho cuidado la entrada del conducto con ultrasonido para eventualmente poder trabajarlo. Estos son los famosos casos donde tenemos ya una dentinificación secundaria, es una calcificación lineal donde se reduce la luz del conducto, pero también se reduce muchísimo la cámara pulvada. Entonces, en vez de encontrarla como por acá, generalmente la encontramos mucho más. abajo. Entonces, ahí tenemos ya el caso finalmente terminado. Este es otro caso interesante. Este caso fue enviado con un endodocista, el cual desahució el molar. Le dijo a la paciente que este era un caso imposible de tratar por esta gran calcificación o mineralización que hay en la entrada de estas raíces. La paciente no estuvo conforme con lo que le dijeron, pues fue una segunda opinión, acudió conmigo. El día que yo la vi, ya tenía inclusive un tracto simioso. Entonces, le ofrecí lo que hacemos normalmente, ¿no? Hacer una cavidad de acceso y buscar los conductos. En ese entonces no había tomógrafo todavía en la ciudad en la que trabajo. Entonces, lo tuvimos que hacer así. Afortunadamente, pude encontrar el conducto lingual en la primera cita, no el vestibular. Cerré con hidróxido, le di una segunda cita y con mucha paciencia, con magnificación, pude encontrar el conducto vestibular y finalmente fue terminado el caso. Inclusive aquí puedo ver que ya me estaba yendo un poquito más de la cuenta semecial. Sin embargo, un caso que había sido desahuciado y que iba a ser extraído, aquí está funcionando. Inclusive ya vemos aquí algo de reparación de la lesión tres meses después. Este es otro caso similar. Este caso también fue desahuciado. Se le recomendó al paciente la extracción porque no había nada de conducto en la cámara. Sin embargo, veo conducto en la raíz. Si está ahí, por ahí debe de estar. Aquí alcanzo a ver esta pequeña línea. Entonces lo que hice fue un acceso muy cargado hacia mesial buscando encontrar este punto, este vestigio de la cámara pulpar y afortunadamente pude entrar. Les voy a deber la radiografía final por alguna razón que desconozco. Fue borrada en el radiografía. La perdí y entonces me van a tener que creer que este caso quedó bien padre. Ahora, muchas veces, a pesar de tener ultrasonido, a pesar de tener magnificación, nos podemos ir de lado. Por ejemplo, este es un caso, una monjita muy amable, de casi 80 años, que fue referida conmigo con una pulpitis severa de este premolar. Y de inicio parece un caso fácil, un solo conducto aparentemente. Entonces empecé a hacer mi cavidad de acceso, fui ultrasonido y de repente me empecé a dar cuenta que me estaba yendo chueco. Entonces en estos casos, algo que a mí me funcionó muy bien es donde esté yo preparando con la punta de ultrasonido, meter un instrumento rígido. Puede ser una lima gruesa o un explorador y tomar radiografías en diferentes angulaciones. Y esto nos da una idea, por ejemplo, en la radiografía ortorradial, yo pensé que me estaba desviando un poquito, pero en la radiografía mesializada veo que me estoy yendo totalmente hacia mesial. Entonces una vez que veo eso, reoriento mi entrada con la punta de ultrasonido y finalmente ya encuentro el conducto. Entonces algo que es importante es no confiarse. Algo que yo siempre les decía a mis alumnos es, ante la duda toma una radiografía, o toma varias en diferentes angulaciones. Si de repente no encuentran un conducto, párense un rato, váyanse a ver el Face, échense un cafecito, distráiganse, y ahora traten de sentarse del otro lado del sillón. Si son diestros, pónganse del lado izquierdo y vean desde otro ángulo su acceso. Hay una película que me gusta mucho, que veo seguido con mis hijas, que es la de Grandes Héroes, o Big Hero 6. Y hay un muchachito que cuando tiene que ser un... un trabajo, no encuentra la solución y su hermano le dice, trata de verlo desde otra perspectiva, cambia tu enfoque. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Si no encuentran un conducto, cámbiense de lado, véanlo desde otra perspectiva. Si de plano no lo encuentran, cierren el caso y denle una cita otro día, a lo mejor que tengan menos trabajo, que estén más lúcidos temprano en la mañana para que estén más frescos. Y a veces el simple hecho de hacer eso nos hace encontrar un conducto. ¿Cuántas veces no? Damos otra cita y en la segunda cita de repente a la primera encontramos un conducto y nos damos cuenta que donde originalmente lo buscábamos, ahí no era. Pues finalmente pude terminar este caso, hice una reconstrucción del acceso y de la zona donde me había desviado con resina bulks, ya fue referido para hacer la coma. Otro caso complejo. Este caso lo intentó un dentista de práctica general. No quiero decir que esté mal. Yo conozco dentistas de práctica general que hacen muy, muy buena endodoncia. Sin embargo, se perdió un poco en el acceso y perforó sin encontrar el conducto. Lo selló con MTA y lo dejó en observo. La paciente siguió con molestia y fue con una alumna mía. Esta alumna mía logró remover el MTA y buscando el conducto volvió a perforar. Y se hizo más grande la perforación y la selló con biodentín sin encontrar el conducto. Me pidió que le echara un ojo, entonces con mucha paciencia, bajo magnificación, con ultrasonido, pude encontrar el conducto. Finalmente fue vuelto a sellar con biodentín la zona de la perforación. Aquí lo vemos en tres angulaciones diferentes. Y tenemos el caso aquí 31 meses después. Esta paciente está totalmente asintomática, ha reparado muy bien. El pronóstico parecía poco favorable por la poca cantidad de dentina remanente en el nivel del cuello, en la zona cervical. Sin embargo, yo les pregunto, ¿qué preferirían ustedes para un lateral suyo? ¿Esto o un implante? Si esto fracasa, siempre podemos hacer el implante. Sin embargo, casi tres años después está funcionando y está funcionando muy bien. Entonces, con este breve preámbulo, vamos a empezar ahora sí de lleno a lo que es el manejo de conductos pulvos y calcificados o amplos. Entonces, para mí hay seis factores clave para manejar un conducto pulvo o calcificado. Que son un buen acceso coronal, un acceso cervical es fundamental, una buena determinación del longitud de trabajo, conocimiento de la metalurgia de los instrumentos que vamos a utilizar. Es decir, saber qué instrumentos y en qué casos, y sobre todo, en qué tipo de curvatura. Es muy importante. No todo instrumento sirve para todo tipo de curvatura. Y por último, el grado de ensanchado apical que debemos llevar a cabo en estos casos. Pues vamos a empezar con el acceso coronal. Lo importante, muchas veces tenemos que quitar restauraciones para poder hacer nuestro acceso coronal. Pues una técnica que a mí me funciona muy bien y que me permite quitar inleys, onleys y coronas en segundos es la siguiente. Por ejemplo, este caso. Lo que yo hago es con una fresa de bola nueva, le hago una muesca a la incrustación o al onleys en algún lado. Así. Aquí está la muesca, le quité un pedazo de la incrustación. Y le meto aquí un botador, un elevador para exodoncia muy delgadito que entre y que atore muy bien acá. Una vez que logre entrar le doy un cuarto de vuelta hacia la derecha y normalmente la restauración sale. Obviamente hay video, aquí lo vemos, está la muesca, esto es en tiempo real. Me meto aquí mi elevador, le doy un cuarto de vuelta y retiro la incrustación. Es muy rápido, es muy fácil que tengamos ya la incrustación recientemente removida en un caso que lamentablemente finalmente fue extraído porque estaba fracturado delgadito. Lo mismo podemos hacer con las coronas. Entonces lo que hago aquí es en vestibular le hago una muesca, esto es un caso tomado de un libro, pero lo que yo hago aquí está un caso clínico real, voy a hacer este molar, entonces le hago una perforación por vestibular, aquí desafortunadamente y sin querer le di un par de fresazos aquí y un fresazo acá, hago una perforación que coincida con el ancho de mi botador, que es el botador más pequeño que conseguí en el mercado y una vez que tengo esta muesca que llega hasta la dentina meto el botador un cuarto de vuelta hacia la derecha y la corona sale. Si yo necesito colocar esta corona de manera provisional la puedo volver a poner y va a ser muy fácil de quitar la siguiente vez y por alguna razón ya no, pues obviamente se desecha. Pero eso de estar horas partiendo una corona para mí es muy estresante, muy frustrante tanto para mí como para el paciente, en cambio así en cuestión a lo mejor de unos 5 o 10 segundos removemos la corona, lo que es a veces un poco tardado es hacer esta perforación. Se retira la corona y finalmente se maneja la endócracia. Un caso con doble curvatura que más adelante vamos a ver cómo manejar las dobles curvaturas y las curvaturitas apicales de manera predecible, es decir, que siempre nos queden bien. Entonces, un acceso obviamente es una vía de entrada hacia nuestra cámara pulpar. Va a depender en mucho de la cantidad de tejido que se haya permitido por caries o por la restauración que teníamos previamente. Entonces, como a muchos de nosotros hace unos 5, 6, 7 años me entró la locura por hacer los famosos accesos niña, los accesos muy pequeñitos de famosa mínima invasión. En ese entonces solamente trabajaba yo con lupas y aún así logré hacer accesos pequeñitos como estos. Ahora, ¿realmente cuál es el motivo o la razón de peso para hacer un acceso niña? Ninguno. Esto no es más que ego, no son más que egos inflados que lo suben en Facebook y ahora parece una carrera o una competencia por ver quién hace el acceso más pequeño. Y hacer accesos pequeños hace que todo se dificulte muchísimo. Pues obviamente lo tenemos que hacer lo más pequeño que se pueda pero hay límites. Por ejemplo, casos como estos son accesos pequeñitos pero que nos dan una muy buena visión hacia adentro y nos permiten hacer las cosas bien, sobre todo en casos unirradiculares. Y en casos multirradiculares también podemos hacer accesos pequeños ver los dos conductos y finalmente hacer el caso completo como este otro caso. Sin embargo, no siempre van a estar indicados esos accesos tan pequeños. Esta es una publicación que hice hace mucho tiempo en Facebook que me gusta mucho donde puse un acceso mínimamente invasivo. A muchos de nosotros nos educaron en incisivos inferiores a hacer el acceso por lingual. Traten de evitar esto, hagan su acceso lo más incisal que puedan. De esta manera van a caer rectos a la entrada del producto. Y también yo creo que es más fácil restaurar para el referidor este acceso que uno que esté hecho por lingual. Otra, entre más dentina pericervical tengamos alrededor del acceso, mejor pronóstico tendrá ese diente. Donde para mí sí están indicados los accesos mínimamente invasivos son en casos como estos. Dientes que tienen una corona de reciente colocación o que está sellando bien y que no queremos romper por economía del paciente, donde conocemos bien a la persona que hizo esta corona y sabemos que es alguien que no deja caries detrás, entonces podemos hacer un acceso como este. Tenemos la entrada del conducto vestibular, la entrada del conducto palatino, los vemos de manera independiente y con esto bajo magnificación es más que suficiente para poder trabajar adecuadamente este diente. Lo mismo en los dientes anteriores tratamos de hacer accesos mínimamente invasivos que no caen en la línea pero que son lo suficientemente grandes para poder tener un buen acceso que ser una endodoncia de calidad. Algo que es muy importante es tratar de hacer un acceso guiado por caries. En este caso lo único que hago es remover la caries, trato de no remover más a nivel ocusal y esto me da suficiente espacio para poder maniobrar, instrumentar, conformar y posteriormente curar. Los atopos en algún momento creo que nos entró esta locura de los mini accesos y de colocar un tope en el acceso y tomarle una foto. ¿Cómo para qué? Esos solamente son egos inflados, esto no sirve de nada. Lo único que a veces nos hace es comprometer la entrada de los instrumentos, se vuelve un poco más difícil curar, embarramos todo aquí adentro, entonces tenemos que ser más eficaces con la limpieza una vez terminada. Entonces una mínima inversión para mí sería más bien esto, un acceso no tan pequeño pero que sí que me permite una entrada adecuada a todos los conductos y hacer una endodoncia de buena calidad. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente un acceso de mínima inversión, es un acceso pequeño, sin embargo, conforme voy moviendo mi espejo tengo bien mi acceso a la raíz inicial, a la raíz distal y a la raíz palatina. Algo que también está muy de moda hacer pero que sí es útil es una vez que está el acceso llenarlo con una gota de agua. Si ustedes le meten una gota de agua se va a magnificar el piso de la cámara y van a poder ver bien la entrada de sus conductos. Pueden hacerlo con agua, lo pueden hacer con suero, funciona bien, inclusive a veces con hipocruito pero se ve un poco menos bien. Entonces, en dientes que están enteros, por ejemplo, pero que han sido preparados para corona, lo que menos quiere el referidor es que le toquemos su línea de terminación. Entonces, en esos casos también está indicado hacer un acceso tan pequeño como sea prácticamente posible. O en aquellos premolares, por ejemplo, que tienen un dense vaginatus que fue expuesta tempranamente la culpa y se acabaron infectando, bueno, hacemos accesos lo más pequeños que se pueda para que esos dientes puedan ser restaurados finalmente con una resina clase 1. Es un caso muy lamentable. Instrumenté el diente, le puse hidróxido y tenía cita a la semana para hacerle un tope apical con una matriz de colágeno y un material biocerámico. Sin embargo, y por alguna razón que desconocemos, el referidor extrajo el diente. Un diente que tenía un pronóstico muy bueno, lamentablemente fue extraído. Este es otro caso que sí pude terminar finalmente, tenemos un dense dente, hacemos un acceso lo más pequeñito que se pueda y aquí tenemos el caso terminado. Ponemos una matriz de colágeno en el lápice, luego una barrera de 5 milímetros por lo menos, en este caso fue hecho con biodentil y después inyección de gutapache. Este es un manejo contemporáneo de un diente con lápice abierto. Ahora, ¿qué dice la literatura? ¿Vale la pena intentar un acceso tan pequeño? Lo que se ha encontrado en la literatura es que no hay diferencia entre hacer un acceso conservador a hacer un acceso ninja. En cuanto a resistencia a la fractura, por ejemplo, aquí, el que menos resiste es el acceso tradicional que sí es muy grande. Si hacemos una comparación entre acceso conservador, que es lo que se recomienda hoy en día, un acceso ninja no hay diferencia en cuanto a la resistencia a la fractura. Lo que sí podemos tener es debilitar la entrada de los instrumentos. ¿Por qué? Porque los instrumentos tienen que entrar más forzados, sobre todo a conductos que están muy curvos. Entre más pequeño es el acceso, más curveado tiene que entrar el instrumento a cada una de las raíces. Y el riesgo que tenemos es eventualmente de causar una transportación a nivel alcalde. Entonces, sí, accesos pequeños conservadores, pero no accesos ninja. No tiene ninguna razón de ser. Lo que sí podemos provocar es fractura de instrumentos y transportación a nivel alcalde. Y además, como ya habíamos visto, no hay diferencia en la resistencia a la fractura. Es decir, va a resistir igual un diente que tenga una cavidad endodóntica conservadora que uno que tenga una cavidad tipo límica. Ahora, esto que también se publica mucho que son los famosos trust axis, del cual se deja dentina entre el conducto y los iniciales. No tiene ninguna razón de ser. Si ustedes quitan esto, no le van a bajar la resistencia a la fractura a un diente. Si ustedes recuerdan, el simple hecho de hacer un acceso en un diente que va a ser tratado con endodoncia, le resta solamente un 20% de resistencia a la fractura. Lo que realmente hace que un diente sea más susceptible a la fractura es perder una o las dos crestas marginales. Eso le resta en promedio 60% de resistencia a la fractura. No tiene caso. Hagan sus accesos pequeños, lo más pequeños que se pueda, pero que les permitan maniobrar con libertad y encontrar, conformar y alterar todos sus productos. Eso es lo que queremos. Accesos, digo, estos son dientes ya preparados para corona. Un acceso que me permita una entrada libre hacia la cámara. Algo que es muy importante y tendrán que ir viendo y lo vamos a ir viendo esta mañana es el cambio de coloración que tenemos en la cámara. Comparen el color que tenemos en el piso con el color que tenemos en la pared. Donde se unen esos dos colores y se forma una línea, ahí es donde tenemos que buscar los productos. Entonces, nuevamente, accesos pequeños, sí, como estos, pero no ultra pequeños. Algo que nos permita tener una buena entrada, una buena direccionalidad a todos y cada uno de los productos. Eso es lo que yo quiero ver. En mi acceso, tener buen acceso a un producto palatino, distal, la raíz mecial, y en esa poder preparar muy bien mis dos productos. Ahora, vean muy bien aquí los cambios de tonalidades. Vean, este color blanco, si yo preparo en este color blanco, voy a perforar. Si yo preparo en este color que es como color vidrio, como color esmerilado, eso es piso, también voy a perforar. Donde tengo que buscar en esta raya, en esta unión que se da entre el color blanco y el color que es más opaco, ahí es donde voy a encontrar los productos. Nunca los busquen ni en esta coloración ni en esta coloración, no tienen indicación. Entonces, estos son accesos, además hay que recordar, casi todos los dientes que vemos, yo creo que el 90% están muy destruidos por caries o por restauraciones previas. Entonces, lo que tenemos que hacer en un acceso es quitar caries, restauraciones existentes, y generalmente, si hay techo, quitar techo. ¿Qué forma va a tener el acceso? La forma que tenía originalmente esa cámara. La forma de la cámara y la caries es lo que va a dictar la forma que vamos a tener en nuestro acceso. Algunos quedan muy grandes, pues sí, obviamente, porque tenían cavidades de caries muy grandes. Este es un acceso que alguien intentó hacer mínimamente invasivo, encontró el conducto lingual y el distal, pero no podía encontrar el conducto comercial, el paciente seguía con dolor, finalmente acude conmigo, se tuvo que corregir el acceso para encontrar el conducto. No había sido tratado originalmente y ahí tenemos el caso terminado. Algo que es muy importante es seguir el mapa que tenemos en el piso de la cavidad. Sigan ustedes estas líneas, las famosas líneas babuadas o rostrum canalium. Estas líneas unen los conductos. Síganlas. Hacia donde se van estas líneas hay un conducto. Entonces, estos son accesos no muy grandes, obviamente no muy pequeños, son accesos conservadores que nos permiten la entrada a todos los conductos y tratar de trabajar bien. Esto es lo que quiero ver. O sea, no desgastar de más mi diente, tratar de mantener siempre que sea posible la cresta marginal. En este caso, la distal no la tiene, necesitará una corona completa, obviamente, pero tratar de desgastar lo menos que yo pueda. Como en este caso. Porque quito mi techo, tengo un conducto lingual que está muy fuera del centro, un poco cargado hacia el lingual, pero si sigo mis líneas vaguadas me lleva hacia la entrada del conducto. Ahí lo busco y ahí lo trabajo y lo comparto. Lo mismo en estos casos, tenemos que eliminar nada más el techo, eso es lo único que queremos para poder preparar bien nuestros conductos. Accesos no muy grandes, habiendo quitado restauraciones previas que nos permitan entrar muy bien a todos y cada uno de nuestros conductos. Ahora, obviamente, cuando quitamos esas restauraciones, vamos a encontrar muchas ocasiones fisuras. Obviamente, no es el tema de hoy, pero algo que es importante es siempre que vean ustedes un diente que tenga una fisura, hagan el acceso y vean si esa fisura entra o no a un conducto, eso es muy importante. Si la fisura entra a un conducto, ese diente está perdido. Si la fisura no entra a un conducto, como en este caso, la fisura se detiene antes, traten de diser... Y algo muy importante, sonden en esta zona, metan la sonda aquí. Si la sonda entra más de 5 o 6, quiere decir que esa fisura también está por la parte externa y ese diente generalmente, vamos a considerar, es un diente que está... Ahora, algo que es muy importante cuando el caso lo amerite es tomen una tomografía. Por ejemplo, este es un caso que fue referido conmigo por uno de mis maestros del posgrado, un paciente mío que estaba en Puebla, tuvo dolor, lo fue a ver, y mi maestro me lo refirió porque el paciente es de Tehuacán, entonces se tomó una tomografía porque se sospechaba de una fisura. Vean cómo radiográficamente no vemos una lesión en la raíz palatina, sin embargo, en la tomografía sí apreciamos una lesión de muy buen tamaño. Se buscó una pérdida de continuidad o un defecto en forma de cuña en el hueso que no había, una zona de hipodensidad que no se encontró en ninguna de los cortes, aquí les puse algunos de los cortes más significativos, la reconstrucción volumétrica, y aquí tenemos finalmente el caso clínico. Se quita la restauración, algo muy importante, tiñan sus cavidades con azul de metileno, séquenlo muy bien con aire y agua y busquen si hay alguna línea de fisura. En este caso no se encontró en ninguna línea de fisura. Vean algo importante, vean aquí, ese es mi acceso una vez que lo hice, encuentro fácilmente mi conducto mesial, distal y palatino. El conducto, o cuarto conducto MB2, mucha gente estaba acostumbrada a buscarlo acá, sin embargo, este conducto estaba aquí, estaba mucho más cerca de la raíz palatina que de la raíz mesial. Entonces, hay que tener mucho cuidado, tratar de ver esto bajo magnificación para poderlos encontrar. Este es el cuarto conducto, está aquí. si ustedes siguen esa línea embabuada, aquí lo vemos, exactamente acá. Pues finalmente aquí pude entrar con las limas, aquí tenemos las radiografías del objeto de trabajo y el caso finalmente termina. es muy importante saber dónde buscar ese cuarto conducto. Algo que les comentaba que es muy importante es tratar de hacer un acceso guiado por caries, es decir, no remover más tejido del estrictamente necesario. Si yo tengo aquí una caries enorme y mesial, remuevo esa caries y desde ahí trato de entrar. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí caries y mesial, remuevo esa caries y desde ahí guío mi acceso y trato de evitar quitar la mayor cantidad de dentina posible. Con esto tengo un acceso visual, mecánico y puedo hacer un abordaje perfecto con mis limas para tratar este caso. Doctor, perdón que me interrumpa, tenemos una pregunta. Sí, claro, sí, claro, mucho gusto. Dice, al momento de hacer el acceso, si queda pulpa cameral, ¿no hay peligro de contaminación o cambios de color? Sí, claro. Hay preguntas. Si nosotros dejamos pulpa, obviamente ese diente va a cambiar de color. Hay tres cosas que pueden hacer que un diente se ponga negro después de la endodoncia. Una es restos de pulpa que queden atrapados en un cuerno o en una zona donde hicimos mal el acceso o bien un resto de guta percha o de cemento. O sea, lo que es muy importante es cuando hacemos el acceso asegurarnos que no haya ninguna zona de retención donde pueda quedar peticida pulpa atrapado y la otra, cuando acabamos la endodoncia limpiar muy bien, yo lo que hago es limpiar con un pedacito de gasa que meto a la cavidad de acceso en bebida en alcohol y soproquímico que es mucho mejor para limpiar restos de guta percha y cemento que el alcohol convencional. Y una vez que está dentro ahí lo froto muy bien y luego le paso al escariador. O sea, el escariador toca la gasa y eso activa muy bien el alcohol isofroquímico y nos ayuda a tener una cara muy limpia después de haber terminado su tratamiento. Pero sí, efectivamente, cualquier resto de pulpa puede teñir el diente. Muchas gracias, doctor. Hombre, al contrario, ahora cae. Este, por ejemplo, es un caso reciente en el que empecé el año pasado y cometí un error garrafal. No evalué muy bien mi entrada y entré siguiendo en teoría lo que hubiera sido el eje longitudinal del diente y lo que me sucedió es que aquí rompí una línea. Ven aquí mi acceso. Este es mi error. Mi acceso lo tendría que haber hecho así desde acá para entrar recto a los conductos. Entré desde aquí, dejé esta cuña de dentina y esto me sirvió como brazo de palanca y aquí se me rompió un instrumento en el fondo que estaba más cargado hacia el estibular. Entonces, esos son los errores que a veces cometemos obviamente de manera no intencionada pero que tenemos que solucionar de algún modo. El instrumento estaba en una zona de difícil acceso, no pude sobrepasarlo, no lo pude quitar, finalmente obturé el caso y a pesar de esto tenemos un control ocho meses después y la lesión ha desaparecido por completo y la paciente está totalmente desnuda. Ahora, en algunas ocasiones si nosotros queremos hacer un acceso de libro nos puede pasar esto que es dejar un conducto no encontrado. A veces se tiene uno que extender hacia alguna zona que no pareciera ser la zona ideal para buscar un conducto que esté ahí abajo. Por ejemplo, en esta foto que es de libro podemos verlo así, el conducto lingual está mucho más hacia el lingual que lo que parecería estar en el estibular. Entonces, finalmente, tenemos un conducto fuera del centro pero ahí hay que buscarlo. Si yo hago un acceso convencional es muy probable que se me quede un conducto ahí abajo. Entonces, una vez que hemos hecho nuestro acceso, por ejemplo, si nosotros encontramos restos de cálculos, algo que es muy importante es no querer meter limas luego, luego. La probabilidad de desplazar un pedazo de cálculo y meterlo a la cámara es altísimo. Primero hay que retirar muy bien todos los restos de cálculo, dejar un acceso así y finalmente poder entrar a los conductos. Y en este caso que tiene un medio mesial, a pesar de esto, sigue habiendo un mismo que comunica el medio mesial con el mespeucal. Estas son las zonas donde generalmente se albergan bacterias que nos pueden causar un fracaso de nuestros tratamientos. Entonces, antes de meter limas, eso es lo que nos gustaría ver un conducto o una entrada limpia sin restos de pulpas, sin cálculos, ¿no? Si pudiéramos ver algo así. Entonces, para terminar con esto del acceso, yo siempre he sido de la idea que el acceso debe ser tan pequeño como sea posible, pero tan grande como sea necesario. Es decir, si hacer un acceso pequeño hace que mi visualización de los conductos no sea buena o que pueda yo fracturar una lima, mejor lo hago un poquito más grande y me ahorro estos errores, finalmente el restaurador es quien se encargará de reconstruir ese diente. Entonces, una vez que hemos hecho nuestro acceso coronal, vamos a hacer un acceso cervical. El acceso cervical consiste en localizar todos los conductos y poder entrar a ellos. Entonces, los factores clave para poder llevar nuestros instrumentos a la entrada de los conductos son, primero, ultrasonido. Tengan una muy buena unidad de ultrasonido. Esto es algo en lo que vale la pena invertir y tengan un medio de magnificación. Si se puede un microscopio o un microscopio. Si no se puede, unas lupas que tengan muy buena onda. Las lupas son buenas, sin embargo, las lupas son buenas hasta la entrada del conducto. Ya para ver adentro de un conducto ya no hay suficiente luz y el aumento no alcanza. Para ver, por ejemplo, el tercio medio de un conducto necesitamos forzosamente de un microscopio. Entonces, con un medio de magnificación podremos ver mucho mejor qué es lo que estamos haciendo y buscar uno de los conductos más difíciles de encontrar y de tratar que de hecho es una de las razones principales por las cuales un primer molar bien tratado pueda fracasar que es el famoso conducto MV2. Nuestra raíz mesial, recuerden, es muy ancha, es la raíz más ancha que tenemos. Más que la palatina, es decir, es más ancha en sentido mesio-palatino que la raíz palatina en sentido pisto-mesial o mesionistal. Aquí vemos un muy buen video de Ronald Orrinola donde vemos la anatomía compleja que puede llegar a tener la raíz mesial, obviamente debido a su anchura a este cuarto conducto que tenemos en esa raíz. Ahora, algo que es muy importante y que no se enseña muy bien en muchas escuelas, sobre todo de licenciatura, es dónde encontrar el MV2. A muchos nos enseñaron, vas a trazar una línea que vaya del mesio-bucal al palatino y más o menos entre la tercera parte y la mitad de esa línea tienes que encontrar el conducto mesio-bucal. Pero esto en la mayoría de los casos no es así. Si nosotros trazamos una línea que vaya del MV1 al palatino y buscamos sobre esta línea el MV2, es muy probable que nos encontremos con la fuga. Ese conducto MV2 generalmente se encuentra hacia mesial. Entonces, tenemos que desgastar la pared mesial para poder encontrar el conducto que se encuentra ahí abajo. Bueno, esta es una foto del libro de microscopía electrónica. Si yo intento entrar aquí en el cuarto conducto, puede ser que meta yo un par de milímetros por milímetros, pero ahí se me va a atorar. Generalmente, una vez que entramos en el cuarto conducto, tiene una angulación de 45 grados hacia mesial y muchas veces ya no entramos. ¿Y cuántas veces no nos pasó esto? Metemos una lima 8, entra un par de milímetros, nos atoramos y de ahí ya no podemos pasar. Entonces, un consejo clínico, algo que funciona muy bien es esta pared mesial recorran la masa hacia mesial, es decir, con ultrasonido, hagan una preparación hasta acá. Recorran esa pared mesial un medio milímetro o un milímetro hacia mesial y algo que ayuda muchísimo es si la lima 8 no baja, algo que va en contra de la lógica es lo siguiente, saquen esa lima 8 y ahora metan una lima 10. Mucha gente puede decir, bueno, si la 8 no baja, ¿cómo quieres que baje la 10? No queremos que la 10 baje, lo que queremos hacer es abrir más la entrada del conducto, es decir, ya que saqué la lima 8, meto una lima 10, ese par de milímetros y hago una especie de fuerza balanceada, hago que se enganche la lima, le doy un cuarto de vuelta haciendo presión, media vuelta a la izquierda, saco la lima. Y luego esto un par de veces y rigo muy bien y ahora lo hago con la lima 15. Lo mismo, meto ese par de milímetros de la lima 15 que se atore, en dentina, la saco un par de veces y rigo y vuelvo a meter la 8. Y generalmente ya la 8 entra uno, dos, tres milímetros más o bien entra ya por completo. Entonces, es un tip clínico que le aprendí a Stephen Buchanan hace muchos años en el Fast Track que vino a dar a México y que me ha servido muchísimo para los cuartos. Los recuerden, si nosotros trazamos una línea recta que vaya del conducto palatino al mesio bucal, normalmente el cuarto conducto no va a estar en esa línea, está más hacia mesial. O sea, hay que buscarlo un poquito más hacia mesial, sobre la pared. Por ejemplo, vean este acceso. Aparentemente, nada más hay tres conductos. Si esa pared mesial ustedes la quitan, o sea, la remueven con ultrasonido hasta acá, aquí abajo está el cuarto conducto. Aquí está ya el caso finalizado. Esta es una fotografía que me obsequió Walter Vargas de Costa Rica. Aquí vemos, por ejemplo, si nosotros trazáramos una línea recta que vaya del palatino al mesial y buscamos por acá, nos vamos a encontrar con la furga. El cuarto conducto está aquí, mucho más hacia mesial. Entonces, tenemos que modificar la forma de hacer acceso es cambiar el chip de buscarlo aquí y ahora buscarlo sobre la pared mesial. Vean, por ejemplo, si yo trazo una línea recta aquí que vaya de aquí al palatino, no voy a encontrar nunca el cuarto conducto. El cuarto conducto está mucho más hacia mesial. Lo que hice aquí, desgaste esta pared mesial y sigo esta línea. A donde termina la línea, ahí debe estar el conducto. Y ahí es donde precisamente lo busco y finalmente lo puedo encontrar. Ahora, un tip clínico que es muy bueno, cuando ustedes tengan una calidad de acceso y no logren determinar bien dónde hay conducto y dónde no lo hay, hagan eso. Pongan ácido grabador, ácido fosfórico dentro de su cámara de acceso, déjenlo ahí cuatro o cinco segundos nada más y laven muy bien y después vuelvan a ver y ya se nota mucho mejor. Ya pueden visualizar la entrada del conducto y finalmente podrán entrar y negociar la entrada de ese conducto. Nuevamente, vean aquí este cuarto conducto. Si yo trazara una línea recta, no lo voy a encontrar, el conducto está más hacia la pared mesial. Otro caso, un caso muy destruido pero todavía restaurable, aquí tenemos el cuarto conducto, está mucho más adelante, de hecho, esto es este perdón, una vista desde distal. Si yo trazo una línea recta que vaya de mi conducto mesial al palatino, voy a esquivar el cuarto conducto, entonces, tengo que buscar en la pared mesial. Por ejemplo, otra cosa muy importante que ya les comenté hace rato, vean la diferencia en tonalidades, vean este color que es como gis, como gisáceo, glisáceo, y este color blanco, eso es una pared. Si yo busco el conducto aquí, lo voy a encontrar con la cresta ósea, si lo busco aquí, me voy a encontrar con la furca y el ligamento perióctal, pues en la unión de estas dos coloraciones, en esta línea que se forma entre, ahí es donde yo me voy a buscar, ahí está el cuarto conducto. Esto es muy importante, de ver las tonalidades, seguir las líneas vaguadas o el rostrum canalium que nos lleve hacia la entrada de los conductos. Esto es muy importante. Entonces, finalmente, podemos tratar el caso, seguimos la línea, nuevamente, si yo trazo una línea recta, este conducto está mucho más hacia el mesial. Aquí tenemos el caso terminado con los dos conductos de la raíz mesial bien preparados. Entonces, algo que es muy importante, digo, es un tip que nada tiene que ver con localización, pero cuando no tengan o no tengan la posibilidad de sellar bien su dique en esta zona, pongan alguna resina bloqueadora. Esto, por ejemplo, es la resina block out de ultradent, o la opal dam, la top dam, la que ustedes quieran. Esto es muy bueno para sellar provisionalmente y poder estar ir ligando. Aquí lo que quiero que vean muy bien es el cambio de color. Este color blanco comparado con este color como esmerilado, como vidrio. La línea que se forma entre los dos, esa es la línea sobre la cual tenemos que buscar la entrada del conducto. Vean el cambio de tonalidades, aquí es muy claro. Vamos a ver a mayor aumento. Esta línea que se forma donde están estos dos tonos de color es lo que tenemos que ver y tenemos que buscar. Obviamente, para eso necesitamos magnificación. Con lupas, vamos a ver hasta acá. Si yo quiero ver adentro de un conducto, necesito microscopio. Este caso, de hecho, fue el último caso que hice antes de entrar en cuarentena. Es un premolar que tiene una atomía rara de inicio, no hubo oportunidad de tomar una tomografía. Sin embargo, una vez que hice mi acceso cervical muy adentro, como tres o cuatro milímetros adentro, pude ver la entrada de otro conducto. Entonces, este conducto tenía una división muy, muy profunda. Estos casos sin microscopio son muy, muy difíciles de trabajar. Muchas veces pasa esto con el cuarto conducto, que el cuarto conducto sale del conducto mesio-bucal, es decir, no tiene una entrada independiente, sino que tenemos una sola entrada y ya dentro del conducto sale el cuarto conducto. Y eso lo hace todavía mucha gracia. Ahora, importante, ¿en qué porcentaje de casos tenemos el conducto de BB2? En México, en promedio, lo tenemos en el 84% de los casos. Este es un muy buen estudio que fue publicado a finales de 2018. Es un estudio multicentro que se hizo basado en tomografía. Uno de los participantes es mi buen amigo Rubén Rosas, de León. Y esta es la estadística que encontró Rubén. En México tenemos un 84% de casos con un cuarto conducto. Hay casos, o Venezuela, donde se reporta nada más un 48%, y tenemos otros países donde llegamos a tener hasta un 97.6%. Nosotros estamos en una media, en 84%. ¿Esto qué quiere decir? De cada 10 primeros molares que tratemos, por lo menos 8 tendrán un conducto en el B2. Entonces, para estos casos, aparte del ultrasonido, el microscopio es importantísimo. El posicionamiento de la Ciudad Americana de Endodoncistas nos lo dice. Es una parte importante e integral en la realización de técnicas modernas en endodoncia contemporánea. Entonces, aparte de tener un microscopio, algo que ayuda muchísimo es tener una silla que tenga un respaldo para las dorsales y tenga descansabrazos, que podemos apoyar los foros y esto nos permita trabajar en una posición mucho más erguida. Este es como yo trabajaba antes con lupas, obviamente siempre doblando el cuello, acabé con una tendinitis y bursitis del hombro y es así como trabajo ahora. Estuve casi dos años en fisioterapia, tomé cualquier cantidad de relajantes musculares, me hice pomada en el estómago con Aines. En cuanto adquirí esta silla, empecé a notar cambios y finalmente la tendinitis que yo tenía quito sola. Era por mala posición. Entonces, si nosotros logramos trabajar en una posición adecuada, nos vamos a quitar dolor de cuello, dolor de hombro, dolor de espalda. Entonces, aparte de que nos facilita muchísimo encontrar conductos, nos permite trabajar en una posición en la cual vamos a trabajar mejor. Ahora, el cuarto conducto es un conducto que está en una posición radicular incómoda, es decir, la raíz inicial del molar superior si esto fuera vestibular y esto palatino, tiene mucho menos dentina, perdón, entre el conducto y el ligamento de lo que lo tiene el conducto vestibular. Entonces, algo importante es no pretender ensanchar igual el MV2 que el MV1. Si yo quiero ensanchar ese conducto de más, me puedo encontrar con la concavidad que hay aquí y perforar este diente. Siempre la preparación de un MV2 tiene que ser más conservadora de lo que lo tendremos en el conducto mesiobucal. Ahora, hay estudios que han demostrado que tenemos una mayor incidencia de perioptitis apical en dientes en los cuales no se encontró el cuarto conducto. De hecho, en este estudio encontraron casi 50% de MV2 no tratados en dientes con endodoncia previa. Casi tres cuartas partes de ellos estuvieron asociados a lesiones periopticales. Entonces, dientes con un conducto no tratado, en este caso un MV2, son más de cuatro veces más susceptibles de estar asociados a lesiones periopticales. Este es otro estudio de Walcott. Encontraron que en casos de fracaso tienen un 66% de MV2 no tratados. Entonces, esta diferencia estadísticamente significativa es causa de enfermedad persistente. Este es un estudio ya más antiguo de Burley del 2002 y lo que ellos encontraron en este estudio fue que sin magnificación la probabilidad de encontrar el MV2 era por ahí del 17%, con lupas subía un 62% y con microscopio subía un 71.1%. Yo soy mucho de llevar estadísticas en el consultorio e hice esta, que es 20 años de práctica privada buscando el MV2. De mayo del 2000, que es cuando abrí mi consultorio de práctica privada en el 11, a febrero del 2011 trabajé sin magnificación y encontré 19% de MV2. Más imagínense la cantidad de raíces que dejé con un producto de MV2 atrás. Luego, de marzo del 2011 a abril del 2018 trabajé con lupas, un par de lupas de 2.3 y 3.5 y mi incidencia subió un 52%, es decir, ya encontraba yo la mitad de cuartos con lupas. Pero de mayo del 2018 a la fecha, en estos últimos dos años, he encontrado un 81% de cuartos con lupas. Esta estadística está acorde con lo que fue publicado en el estudio del multicentro, que es más o menos de un 84%. Es decir, 8 de cada 10 molares superiores les hago un cuartos con lupas. Cuando ustedes tengan duda de si lo hay o no, tomen una tomografía de 5 por 5, obviamente centrada sobre el diente que quieran tratar y vean los cortes axiales, ahí debe de aparecer si es que hay un cuartos con lupas o no. Si eso estuviera bien centrado, entonces no nos preocupamos. Eso sobre todo en casos de retratamiento. Ahora, ¿qué pasa con los segundos molares? Ellos también pueden tener un cuartos con lupas. La incidencia es menor, pero tenemos que buscarlo porque también un buen número de ellos lo van a tener. Lo tenemos en este otro caso. Doctor, para buscar, dime, perdón. Una pregunta, disculpe. Sí, claro. Nos están preguntando aquí dentro del chat ¿qué punta de ultrasonido utiliza y recomienda para preparar esa pared mesial y poder encontrar el MV2 de manera más segura? Yo recomiendo cualquier punta que tenga diamante que sea paralela o ligeramente troncocónica. A mí en lo particular la que más me gusta es la punta E7D de NSK. Me gusta mucho primero porque es la que más fácilmente encuentro en el mercado en el que estoy. Es de las menos caras y como les había comentado, si se rompe, sigue vibrando. Entonces, si yo tengo una punta E7D que se me rompe, esa punta aquí está fracturada la uso únicamente para refinar el acceso y una punta entera la uso para recorrer esa pared hacia inicial. Puede ser también la punta CTUS de Cybron, la CT4S, cualquiera de las Tartex que tengan forma troncocónica, las Pro Ultra, es decir, cualquier punta troncocónica que tenga diamante C7. Excelente, doctor. Y otra pregunta aquí no te suenan. Si no se puede tener acceso a microscopio en ese momento, en cuestión de lupas, ¿qué aumento es el que usted recomienda? Bueno, depende mucho de lo que estén acostumbrados. Si están empezando, lo ideal es empezar con poco aumento, 2X, 2.3, conforme vayan dominando las lupas, a lo mejor brincar a 3.5. Lo más que tenemos en lupas es 5.5. Sin embargo, yo nunca he trabajado con lupas de tanto aumento, lo más que he trabajado es 3.5. Para localizar conductos, las lupas son muy buenas. O sea, para localizar un conducto que empiece en el piso de la cámara, las lupas son buenas. El problema es buscar un conducto que sale de otro. Es decir, por ejemplo, yo tengo un premolar de esos de tres raíces donde en mi acceso encontré un palatino y un vestibular y dentro del vestibular se divide y sale otro conducto. Eso la lupa no me da. Ahí sí necesito una entrada de luz coaxial como es la que da el microscopio y un aumento que me permita ver hasta este media raíz. Por ejemplo, en un conducto recto con microscopio vemos hasta el foramen, vemos hasta la salida del conducto. Pero lo que queremos buscar acá es, por ejemplo, tener acceso visual a los tres o cuatro milímetros iniciales de la raíz para ver si no hay un conducto que salga de ahí. Excelente. Perfecto, doctor. Muchas gracias. De al contrario. Entonces, ¿qué hacemos para buscar el MD2? Vamos a hacer un movimiento como de pincelado con la pinza de diamante. Digo, con la punta de diamante. Pero vamos a intentar hacer un picoteo. Eso no, porque eso nos puede crear una falsa vía. Es simplemente quitar la dentina que está encima para encontrar la desembocadura del conducto. Por ejemplo, vean este caso. Esto es inmediatamente después del acceso. Entonces, hago mi entrada y aquí yo visualizo la entrada del cuarto conducto. Ahí la veo, inclusive a simple vista, con lupas de incendio y en microscopio mucho más. Una vez que hago eso, ahora sí entro con instrumentos. Vean aquí el cambio de tonalidad. Ahí es donde encontré el cuarto conducto. Un cuarto conducto bastante complicado. Pero eso es lo que hay que hacer. Ahora, hay que tener mucho cuidado de no ser excesivos con el ultrasonido. Este es un caso que hice hace ya un buen número de años. Fue enviado conmigo para un retratamiento. El paciente estaba muy sencilla a la percusión. Tenemos el diente aislado, se remueve la caries. Y en un intento por encontrar el cuarto conducto hice un desgaste excesivo y cuando pensé que había encontrado el cuarto conducto, pero obviamente no era él. Pero por este caso, yo soy de la idea siempre que se pueda, sobre todo en casos de retratamiento, tener una tomografía previa nos ayuda muchísimo a la planeación del caso. Si yo hubiera tenido aquí una tomografía, estoy seguro que no hubiera cometido este error, me hubiera dado cuenta que era una raíz con un solo conducto. Sin embargo, el error ya está. Ahora hay que corregirlo. Finalmente fue sellado por biodentine. El biodentine me gusta muchísimo para el sellado de perfumaciones. Aquí tenemos ya el caso terminado. El paciente está asintomático afortunadamente y no pasó a maya. Dicen por ahí que lo grave no es cometer un error, lo grave es no corregirlo. En este caso, el error fue inventado. Este es otro caso interesante. Yo hice esta endodosia de este molar en el 2002. Le perdí la pista al paciente. De hecho, le hice el 6 y el 7. Volví a ver al paciente 16 años después, regresó conmigo y no tiene la corona del 6, ya había perdido el 7, inclusive ya tiene un implante y tiene lesiones grandes en este diente. Entonces, lo que busqué aquí fue descartar que no mire una fisura o una fractura y es un caso que demuestra cómo la restauración coronal sí tiene una importancia preponderante en el éxito de un diente tratado. Sin embargo, aquí cometí un error a la hora de desopturar y de quitar el poste de fibra lo hice con una punta que tenía diamante. Me fui de lado e hice una perforación acá. Pues, esta perforación finalmente la sellé con violentina. Aquí la vamos a ver en una toma lateral. No se nota mucho más. Aquí está la perforación sellada. Y este es el caso un año después y está prácticamente reparado. La restauración coronal no me gusta ni tantito. No sella acá. Sin embargo, a lo que iba yo acá es cuando ustedes tengan que quitar un poste o quieran quitar butapercha en un tratamiento y no lo hagan con una punta que tenga diamante. Utilicen una punta lisa. Una punta que solamente desgaste el poste o desgaste butapercha pero no la raíz. A mí la punta que me gusta mucho para quitar postes es la punta E7 de LCK. Es una punta idéntica a la E7D pero esta no tiene diamante. Entonces, aquí tenemos el caso finalizado. Esto fue sellado en la perforación con biodentín y afortunadamente un año después está funcionando bien y el paciente está totalmente libre de síntomas. Ahora, en casos de retratamiento es muy importante decidir si vamos a retratar todo el molares y vamos a retratar todos los conductos o vamos a hacer el famoso retratamiento selectivo. Pues algo muy importante para mí es cuando entro es ver cómo está el piso. Si encuentro el piso sucio o hay filtración o logro meter el explorador entre la butapercha y la dentina eso me quiere decir que hubo filtración retrato todo. Vuelvo a hacer todo el caso. Es más, este es un caso que yo había hecho y lo volví a ver 11 años después inclusive la endodoncia ya viéndola ahora digo qué pinche endodoncia tan pinche me eché acá pero bueno se rehace la endodoncia el cuarto conducto era inclusive mucho más largo que el conducto mesiogonal y ahora con magnificación lo pude encontrar sin ningún problema. Es más, se me hizo increíble que no lo viera yo en la endodoncia original. Sin embargo, así es, están ya los cuatro conductos tratados y el paciente totalmente libre. Ahora, un tratamiento que está ganando cada vez más popularidad es el del retratamiento radicular selectivo propuesto por William Mudera de Chicago. Entonces, este es un caso que él publica de una tercera raíz muy curva hacia vestibular y lo que él hace es entrar y tratar única y exclusivamente esa raíz. Es una raíz que no había sido tratada y aquí tenemos su caso terminado. Entonces, aquí les voy a mostrar este es un segundo molar que yo hice hace ya muchos años. Regresó el paciente con esta pequeña lesión, no encontré las radiografías iniciales que habían sido tomadas con radiografía convencional y bajo magnificación no solamente pude encontrar el MB2 sino que encontré un MB3. Es decir, en esta raíz había tres conductos. Entonces, retraté únicamente esa raíz que es donde había enfermedad. El piso estaba intacto, no se podía meter el explorador entre lutapecha y dentina y aquí están los tres conductos de esta raíz. Otro caso, este es un caso que yo había hecho, encontré solamente un conducto en la raíz inicial, regresa después de siete años con un tracto siluoso, aquí cometí el error de tomar la foto una vez que había terminado la primera cita la tuve que haber tomado antes, pues ese es el acceso que había yo hecho y haciendo el acceso, un acceso lo más pequeño que se pueda logré encontrar el cuarto conducto. Es más, se me hizo increíble que no lo encontrara yo en la endodosia inicial. Se retrata, o sea, se hace este conducto se retrata la raíz mesial y aquí tenemos el caso terminado. Una semana después de hidróxido ha cerrado el tracto siluoso, el paciente está libre de síntomas, entonces finalmente se obtura el caso ya puede ser restaurado. Estos son de los casos donde yo sí recomiendo entrar a través de una corona. Si tienen cualquier duda rompan la corona, háganle una perforación y quítenla, sobre todo si sospechan que pudiera haber una fisura o una fractura dentro que estuviera asociado con la bolsa perimental, por ejemplo. Ahora, otra raíz muy compleja es la raíz distolingual, esta famosa raíz que es muy curva hacia vestibular es una raíz que siempre está en distal y en visual es el famoso radix entomolales. Esta tercera raíz siempre es un gran raíz. Aquí lo vemos en un video de Ronald Ordinona, va a ir el molar dando vuelta y esta raíz que en alguna toma nos puede parecer muy recta, sabemos que no es así, esa raíz siempre se curvea muchísimo hacia nosotros, hacia vestibular. Esta es una de las raíces más difíciles de tratar, porque es una raíz muy delgadita y sumamente curva, muchas veces tiene curvaturas de 90 grados. Estas imágenes son tomadas de la página de Marco Versiani y si tienen oportunidad entren, es una excelente página que nos permite recordar muy bien lo que es anatomía. O sea, Versiani y Ronald Ordinona han retomado los trabajos iniciales de Hees de manera fenomenal, nos permiten ver ahora con color, con reposición computarizada, muy intrincada que es la anatomía radicular. Este conducto mesiolingual lo vamos a encontrar acá. Algo muy importante, si ustedes en su acceso encuentran un conducto listal bien centrado entre los mesiales, pero este es el listo lenguaje, si ustedes encuentran un conducto listal bien centrado entre los mesiales, están bien, pero si encuentran un conducto muy cargado hacia vestibular, tiene que haber otro, siempre tiene que haber otro. Acuérdense que la dentina se forma de manera circunferencial alrededor del conducto, es decir, no puede haber más dentina de un lado que del otro, eso es sumamente importante. Otra cosa importante, recordar la ley de la simetría de Krasner y Ranko, es decir, si yo en mi cavidad de acceso trazo una línea que pase en medio de los conductos mesiales, yo en distal tengo un conducto a un lado de esa línea, a la misma distancia del otro lado, tiene que haber otro, siempre, eso es invariable, es una ley. Entonces, cuando hacemos el acceso en estos dientes con radix entomolaris, tenemos que buscar muy bien esa raíz distolingual. la vemos, tratarla, es una raíz complicada, más adelante vamos a ver cómo tratar raíces complejas con radios de curvatura tan pequeño como este. A veces son productos muy cerraditos, pero tenemos que encontrarlos y finalmente tratarlos. Entonces, es una tomografía donde vemos aquí alguien no pudo tomar esta curvatura, transportó, inclusive perforó este nivel. Este caso para un retratamiento sería muy, muy complejo, y hacer una cirugía lingual es difícil y acceder a la raíz lingual de este vestibular es todavía más difícil. Esto se vuelve muy complicado. Este es un caso que hice hace muchos años, desafortunadamente el paciente nunca se restauró, el diente se fracturó y tuve la fortuna que el referidor me hizo favor de regalar el diente fracturado y vemos aquí la anatomía de esta famosa raíz distolingual. Ahora, algo importante, cuando ustedes encuentren un primer molar con un radix entomolaris, hay una alta probabilidad que los incisivos centrales y laterales tengan dos cómodos. Hay una alta correlación de incidencia entre radix entomolaris y, o, más bien, E incisivos inferiores, inferiores, perdón, con dos cómodos. Aquí algunos casos de radix entomolaris, no vamos a dedicarle más tiempo, no más vamos a ver más adelante cómo tratarlo. Otro conducto con el cual hay que tener mucho cuidado, que cada vez llama más la atención, es el famoso conducto medio mesial o el conducto que encontramos entre la raíz vestibular y la lingual en la raíz mesial de molares inferiores. Pues, de acuerdo a lo que está publicado, en pacientes menores a 20 años lo vamos a encontrar en un 30% de casos, pacientes de 20 a 40 como en un 24% y arriba de 40 años lo encontramos poco, más o menos un 4% de los casos. Ahora, si ustedes buscan ese conducto mesial nada más después de hacer el acceso a simple vista, lo van a encontrar solamente en el 7% de los casos, mientras que si usan ultrasonido y magnificación aumentan su probabilidad de encontrarlo casi un 40%. Ahora, para buscarlo tenemos que trefinar en el ismo que se forma entre estos dos conductos. Si ustedes no trefinan, la posibilidad de encontrarlo es baja, 23%. Trefinando hasta 2 milímetros sube a un 84% de la probabilidad y más allá de esos 2 milímetros se incrementa un 93%, obviamente en los casos en los que sí está presente. Entonces, entre una raíz mesial y otra, lo que tenemos que hacer es esto, es trefinar, hacer un desgaste que vaya de un conducto a otro y en esa línea nuevamente viendo el cambio de coloración buscar el conducto con el medio mesial. Vamos a ver algunos casos, lo más común es que cuando tengamos 3 conductos en la raíz mesial haya 2 en la distal, hay algunas excepciones como este caso, pero lo más común es esto, 3 conductos en la mesial, 2 conductos en la raíz distal, es difícil, lo imposible, encontrar 3 entradas y 3 salidas, pero lo más común es que o se unan los 3 abajo o bien el medio mesial se incorpore al conducto mesial igual, eso es algo sumamente común, como en este caso es el conducto estibular, este es el igual y aquí el conducto medio mesial se une al conducto mesial igual. Aquí sí tenemos 3 entradas bien independientes, pero finalmente los 3 confluyeron a nivel radical. Eso es lo más común, nuevamente que tengamos la unión del conducto lingual con el medio mesial. Por ahí tendrán algún caso donde el medio mesial se une al vestibular, pero no es lo más común, lo más común es que se una al lingual. Ahora, también algo que no es común es encontrarlo en segundos molares y menos en pacientes de edad avanzada, es un paciente de 75 años en el cual encontré los 3 conductos a la raíz distal. Finalmente, nuevamente, el lingual o que no se unió de inicio sí se acabó uniendo más abajo al conducto lingual. Entonces, algo que es importante es, ustedes busquen siempre un conducto más del que piensen encontrar. Por ejemplo, esto no es algo común, 5 conductos en un molar inferior es común. Sin embargo, hay que seguir la anatomía, seguir las líneas vaguadas o rostrum-canalium. Aquí vean muy bien, este rostrum-canalium se divide, seguimos la línea hacia el disto lingual, la que tenemos en un inicio lingual, el disto vestibular, y aquí tenemos los dos conductos de la raíz, inicio vestibular. Si no los buscamos, no los buscamos. Una vez que hemos hecho ese acceso y hemos localizado nuestros conductos, algo que es importantísimo es usar lo que llamo las limas de exploración. Muchas veces mis alumnos me dicen, hola doc, ¿cuáles son las mejores limas que hay? Para mí, la mejor lima que puedo tener es una lima 8 y una lima 10. A donde logro llevar una lima 8 y 10, normalmente puedo llevarles una lima 10. Ahora, algo que es muy importante es cuando estamos escudriñando el conducto es a la hora de sacar esa lima 8 y 10, observarla. Las curvaturas que tenga el conducto generalmente las adopta la lima y eso nos permite ver hacia dónde se va el conducto, hacia dónde se dirige. Y para entrar en ese conducto con esas limas pequeñas, la 8 y 10, algo que es muy importante es hacer un movimiento izquierda y derecha como si fuera una fuerza balanceada. Y si de repente su lima no entra, tratar de no forzarla. Si nosotros la forzamos, podemos transportar el conducto o romper la lima. Entonces, si de repente una lima ya no entra, no se desesperen, sálganse. Usen una lima más grande arriba, uno y dos números más grandes, ensanchen esta porción y ya que la ensancharon, vuelvan a entrar y con mucha paciencia. Háganle un doblez en la punta a la lima. Si la lima no entra, quiere decir que hay alguna curvatura, no es que se esté calcificando. Recuerden, los conductos se calcifican de oclusal a apical, no al revés. Si la lima no baja, es que hay una curvatura hacia otro lado. O bien, no quitamos un cálculo bien aquí arriba y lo alojamos en la pulsión radicular. Entonces, o tengamos dientes que tienen conductos amplios, cámaras amplias, ¿qué limas vamos a usar? Las que quieran. Triangulares, cuadradas, flexibles, no flexibles, todas sirven. Pero, cuando ya nos enfrentamos a cámaras contraídas y conductos muy curvos, yo lo que les aconsejo es de inicio limas K. ¿Por qué? Porque son más rígidas. Nos permiten hacer un poco más de presión y entrar mejor en los conductos. Algo que a mí me funciona muy bien con las primeras limas, sobre todo la 8 y la 10, es ponerle en la punta de la lima un poquito de LTA empomada. Esto nos sirve como lubricante y nos ayuda a evitar la contracción de la pulpa para no empujarla a nivel apical. Nos ayuda a que la lima penetre más fácilmente dentro de la pulpa viva. Ahora, para casos muy calcificados, es importante usar limas templadas, es decir, acero inoxidable que está templado. Eso lo hace más resistente. Nos permite hacer más presión sobre la lima y que esa penetre mejor en el conjunto. Tenemos las limas C+, que son muy buenas. Yo uso estas dos, las de Densefly me gustan y creo que estas todavía me gustan más, las de Manny. A mí en lo general las limas manuales de Manny no me gustan mucho, pero estas, los D-Finders, que se llaman D-Finders porque en el corte seccional esa es la forma que tienen. Como una D, son muy buenos para entrar en conductos calcificados. Nos permiten hacerle más presión a la lima y entrar mejor. Estas vienen en cuatro números, 8, 10, 12 y 15. A veces pasar de una lima 10 a una 15 es mucho porque el incremento en la masa de metal es de un 50%. Entonces, tener un número intermedio pues una lima 12 es de muchísima utilidad. Otra, cuando estén intentando entrar en un conducto calcificado, traten de usar limas de 21 milímetros o menos. Hay algunos limas C más de 17. Entre más pequeña es la lima, menos se dobla. El peor error que podríamos cometer es intentar entrar con una lima S31, por ejemplo. Ahora, si yo de inicio veo que mi conducto tiene una doble curvatura o creo que va a ser una raíz con curvaturas multiplanares, tengo que tener mayor cuidado. Vamos a hacer esto ejemplificado con estos videos de Densplay. Yo tengo una doble curvatura. Entonces, lo que tengo que hacer es manejar muy bien mi doble curvatura con limas 8 y 10. Es decir, lograr llegar al ápice con mis limas delgadas con muchísima paciencia. No hay prisa. Algo que yo veo que mucha gente publica es yo hice este endodoncio en 12 minutos o en 15 o en 20. Realmente no hay prisa. Cada quien trabaja a su ritmo. Lo importante es hacerlo bien. Bajar con mucha paciencia movimientos de izquierda y derecha hasta llegar a que nosotros calculamos nuestra logística de trabajo. Si en ese momento tienen una duda pónganle el localizador. Es muy probable que esa lectura no sea la lectura definitiva. Pero sí nos da una muy buena idea de hacia dónde estamos. Entre Lima y Lima, obviamente con su conducto lleno de hipoclorito, confirmen la patencia. Vean que esa Lima logre salir un medio milímetro afuera. Hacer patencia es bajar una Lima 8 y 10 medio milímetro afuera. O una Lima 46 milímetros afuera. No. Una Lima muy pequeñita afuera. ¿Para qué? Para asegurarnos que no nos estamos tapando con la línea. Otra que estamos rompiendo la burbuja de gas que se forma a nivel apical. Aquí en este caso lo vemos en un video de Augusto Malentaca. Lo que vamos a buscar es bajar una Lima 8 muy despacito y sobrepasar el forámetro. Un medio milímetro. Eso nos ayuda a que baje mejor el irrigante, a no formación de dentina y restos que nos bloqueen el conducto. Y además si van a usar localizador de todas maneras van a tener que salirse un medio milímetro para que la lectura del localizador sea correcta. Ahora, mucha gente se preocupa de sacar una Lima un poquito afuera del lápiz. Diferencia de estudios ha demostrado lo siguiente. En cuanto a dolor posoperatorio Ana Arias demostró menos dolor posoperatorio con limas manuales. Aurora no encontró diferencia con limas rotatorias y Ethem encontró menos dolor posoperatorio con instrumentos recicloantes. A finales de los 18 se hizo un meta análisis o una revisión sistemática de estudios controlados sobre dolor posoperatorio por hacer o no Lima de pasaje. Y lo que encontraron es que mantener patencia apical no incrementa el dolor posoperatorio ni en dientes vitales ni tampoco en dientes no vitales que es algo que a mucha gente le preocupa pasar una Lima un poquito fuera del foramen en un diente cohesión vital. Bueno, una vez que nosotros hemos hecho esto tenemos que verificar que tengamos una entrada libre desde la entrada del conducto del foramen el famoso Clyde y una vez que una Lima 8 y 10 lo hacen sin ningún problema ya podemos usar un abridor de orificio el que a ustedes les guste. En este video van a usar ProGlide que es uno que a mí me gusta mucho yo eso generalmente lo hago mucho con limas TFA pero las TFA las utilizo en modo rotatorio y no en modo adaptativo o reciprocante es algo que a mí me funciona muy bien. Entonces desde donde yo calcule mi longitud de trabajo aquí no he tomado la radiografía todavía puse el localizador para dar una idea inicial ya esa longitud bajo mis limas TFA o mi ProGlide y hago un GlidePad mucho mejor. Una vez que yo tengo ese conducto tratado a la longitud esquimada con mi abridor entonces ya puedo hacer mi protocolo de insulitación. Ahora algo muy importante entre lima y lima hagan recapitulación y lima de pasaje es decir bajen una lima muy pequeñita 8 o 10 y saquen la medio sobre todo si están empezando es decir si tienen poco tiempo haciendo endoncia con los años y con la experiencia esto tal vez lo dejen de hacer un poco pero al principio sobre todo en conductos muy muy curvos háganlo frecuentemente. Ahora en estos conductos con dobles curvaturas es muy importante al menos para mí utilizar limas de níquel titanio templado eso les da mayor resistencia a la fractura y permiten que el movimiento de fatiga cíclica llegue más tarde. Entonces tenemos que tratar estas curvaturas así con instrumentos que sean menos susceptibles de fracturarse. Si ustedes usan níquel titanio convencional el níquel titanio va a dar muy bien esta primera curva pero esta segunda generalmente ya está la ley entonces con instrumentos templados podemos hacer estas curvaturas como vean este cuarto conducto tiene una curvatura hacia el estibular luego regrese hacia atrás y finalmente tiene una nueva curvatura a nivel apical este es un conducto sumamente complejo si yo no trabajé bien aquí mi lima 8 y 10 ningún instrumento va a bajar vean por ejemplo esta tercera raíz tengo una curvatura bien pronunciada aquí y al final una nueva curvatura a nivel del forado entonces estas son las dobles curvaturas difíciles de manejar algunas no son tan marcadas como estas las podemos hacer sin mayor problema pero es un caso que acabé hace para mucho unas tres semanas un mes es el dólar en el cual he encontrado la raíz mesial más larga en toda mi carrera este conducto mesio-estibular midió 30 milímetros o sea es de lo más largo que yo he visto y aparte de eso tiene una doble curvatura ahora ustedes recuerden así como ustedes ven la doble curvatura en sentido mesio-distal normalmente esa misma curvatura la tienen en sentido vestido-intual eso son llamadas curvaturas multiplanares como estas o sea tenemos curvaturas en sentido mesio-distal pero también en sentido vestido-intual ahora donde estén mis instrumentos cuando yo tome mi longitud de trabajo en esa misma posición tiene que acabar mi último instrumento y mi obturación tiene que concorrer con esto esto es lo que yo busco respetar la anatomía original respetar la dentina cervical eso es muy importante para el futuro protésico de ese diente ahora recuerden algo el foramen normalmente es amplio está abierto si una lima se atora no se está atorando aquí abajo se está atorando arriba en esos cortes de Walton lo podemos ver la lima 10 en este caso está libre a nivel aplicable la 25 sigue estando libre y en este caso al menos la primera lima que se atora ni siquiera es en el foramen sino a 3 milímetros arriba fue una lima número 40 si ustedes tomaran cualquier diente y le pudieran meter por el foramen una lima normalmente la que va a entrar ahí es de una 25 a una 40 entonces es imperativo hacer un desgaste cervical y evitar el famoso efecto de Santa Claus por ejemplo aquí Santa Claus donde está atorado en los pies o en la panza en la barriga si nosotros quitamos ladrillos al lado de la chimenea que va a pasar el automático empieza a bajar hasta que finalmente las botas llegan ahí lo mismo pasa en nuestros conductos tenemos que quitar las interferencias que hay arriba pues esto lo podemos hacer manualmente con la lima 8 y 10 y después con abridores o podemos utilizar esto por ejemplo es una herramienta muy buena de trabajo es el motor o el contraángulo perdón M4 para motor de rotadores es este Cybron puede usar el DNCK funciona al igual aquí lo vemos en un video cortesía de Walter Vargas lo que hace este contraángulo es dar giros 15 grados hacia un lado 15 hacia el otro entonces finalmente tenemos un diferencial de 30 grados que nos permite meter limas manuales al contraángulo aquí lo vemos montado es un video de Jorge Coronel vemos como la lima está montada en el cabezal del contraángulo y hace este movimiento recíproco con la lima otra cosa importante cuando ustedes traten conductos curvos es precurvear la lima vean en la radiografía donde vean las curvaturas y apliquenle esa misma curvatura a su lima no le hagan un doble es nada más una curvatura a la lima que nos permite entrar muy bien en la curvatura que tiene el conducto y ya que lograron bajar su lima 8 y 10 hagan un desgaste compensatorio es decir quiten aquellos recovecos de dentina que les impiden que la lima entre los barreros no es lo mismo trabajar un conducto con esta curvatura casi de 90 grados que a lo mejor trabajar esta de 45 una vez que hemos metido nuestras limas manuales metan un abridor el que a ustedes les guste el que les regalen el que sea más barato el que tengan ahí el que ustedes quieran no es lo mismo trabajar una cámara así aquí vamos a ir envejeciendo este diente con Photoshop estas animaciones son cortesía de mi amigo Carlos García Puente de Santa Fe Argentina son muy buenas muy educativas no es lo mismo trabajar en un diente así o trabajar en un molar así por ejemplo si yo de entrada tengo un molar con una cámara tan ancha puede ser que mis limas caigan fácilmente en el conducto sin ningún problema pero que pasa cuando ya tengo recovecos de dentina que estorban ya mi lima ya entra en otra posición es muy fácil transportar e inclusive perforar pues tengo que quitar esta dentina que me estorba en la entrada enderezar mi conducto y ahora si la lima va a entrar recta a lo que era el conducto original en la raíz mesial de molares inferiores y de molares superiores se da mucho más este triángulo de dentina si ustedes se fijan las limas generalmente entran desde distal entonces para corregir esto que hacemos con ultrasonido desgastamos esta entrada y después con abridores para que podamos enderezar la lima y esta hora si entre con más recta que se pueda al interior esta es una otra animación de Carlos García Fuente vean por ejemplo en este molar no es lo mismo trabajar esta curva donde entramos rectos tenemos una curvatura en tercio medio y luego una nueva curvatura en tercio opical que hace un buen desgaste compensador que para mi en este caso ya está un poco exagerado y trabajar un conducto totalmente recto hasta aquí y después una curvatura por ejemplo en este caso y aquí tengo este recoveco de dentina esta curvatura es muy común romper limas acá que hago subsano esto con ultrasonido y con un abridor de orificio pues aquí me gusta mucho a mi en lo particular usar DFA en esta zona son instrumentos muy flexibles muy resistentes son difíciles de romper y una vez que ya hice este acceso cervical ya puedo hacer ahora sí mi preparación a todo el conjunto o sea lo que es muy bueno es una vez que la lima 8 y 10 bajaron metan un abridor de orificio y recárguense sobre la pared inicial corten en contra de la curva para no irse a la zona interna y es un par de milímetros dos o tres milímetros y después vuelven a entrar con limas y van a ver cómo entran los conductos así otro factor que hay que tomar en cuenta a la hora de tratar conductos curvos o calcificados es esto por ejemplo en molares inferiores la raíz mesial tiene dos conductos por lo menos el lingual y el vestibular traten de empezar siempre con el conducto lingual ese conducto es más recto y más fácil de tratar que el vestibular normalmente cuando estos se unen lo que va a suceder es que el conducto vestibular se une al lingual y no al revés habrá alguna excepción obviamente pero no es lo más común entonces normalmente lo que vamos a ver es que el conducto vestibular es más curvo y se une finalmente al conducto lingual si esto no lo entendemos bien vamos a cometer muchísimos errores y vamos a fracturar instrumentos acá esto en mi fase de entrenamiento me costó muchísimo trabajo entender y rompí muchos instrumentos acá pues cuando tengan en este caso hagan todo el conducto lingual primero hasta acá y luego trabajen su conducto vestibular hasta aquí o sea van a tener un conducto vestibular mucho más pequeño es más si ustedes ya trataron de lingual el vestibular ya no va a poder entrar a lima porque aquí ya se obliteró con el tema pues trabajan un conducto recto largo y un conducto curvo más pequeño esto aplica para raíces mesiales de molares inferiores raíces mesiales de molares superiores y premolares de dos por aquí el ejemplo yo trabajo ese conducto lingual hasta acá y después solamente trabajo mi conducto vestibular hasta aquí lo mismo acá tengo un conducto principal que es este y luego un conducto vestibular más pequeño hasta acá si yo insisto en meterme aquí y llevar mis limas acá lo más seguro es que yo rompa mi lima aquí y luego ni baja en el vestibular ni baja en el limón ya nos complicamos todos los tratamientos entonces es muy importante determinar dónde se unen estos conductos entonces algo que me gusta mucho a mí hacer es meto una lima 8 y 10 en el lingual calculo cuánto mide este aproximadamente y luego dejando la lima en el lingual meto otra lima en el conducto vestibular hasta donde tope si baja hasta el foramen quiere decir que son conductos separados si de repente siento un tope y roce con metal ahí me detengo bajo mi tope y este conducto vestibular no trato esa lima es una longitud mucho más corta y de esa manera me evito la posibilidad de romper un instrumento a este nivel entonces hay conductos que se unen muy arriba otros que se unen muy abajo hay que determinar muy bien cuál es el sitio de unión para trabajar estos dos conductos de manera separada por ejemplo este fue un conducto muy molar pero muy muy difícil de tratar un segundo molar donde tenemos aquí una curvatura muy marcada a este nivel del tercio medio pero también se curveba muchísimo hacia el igual en este caso lo que yo hice fue tratarlo con TFA en ese entonces y después lograr un ensanchado mayor a nivel apical con Lightspeed que es un instrumento que uso a veces para mejorar el ensanchado a nivel apical el punto de esto clave es encontrar el sitio de unión de los conductos para no cometer un error y romper una lima a este nivel que nos vaya a empeorar el pronóstico del caso así como sucede en raíces mesiales también puede suceder en raíces distales entonces hay que identificar muy bien el problema tanto en la raíz mesial como en la raíz distal en conductos que se unen e inclusive podemos tener conductos que no se unen en la raíz mesial pero que si lo hacen en la raíz distal bueno una vez que hemos hecho este acceso cervical tenemos que determinar muy bien el objeto de trabajo y hasta donde vamos a trabajar entonces a mi lo que me gusta mucho es este punto que llevamos en la zona de control apical que es el punto anatómico donde vamos a llevar instrumentación irrigación y opulación entonces hay que recordar los estudios de Kutler Kutler en el 55 demostró que la salida del foramen se da en promedio a medio milímetro de lo que vemos nosotros como lápiz anatómico o ápice radiográfico la única forma de determinar ese punto de salida que trabajamos antes empíricamente a punto 5 es mediante el uso adecuado de un localizador de ápices ahora en cuanto a éxito ustedes recuerden si nosotros instrumentamos y obturamos de 0 a 2 milímetros de lápice radiográfico normalmente nuestro índice de éxito debe ser algo por ejemplo viene con una lesión de tamaño considerable trabajado a lo que marcó el localizador y un control 4 años después la lesión está totalmente reparada doctor dime perdón una repiten un poquitito antes de seguir avanzando sí, sí, claro dime preguntan al momento de hacer un acceso a través de la corona sí ¿qué material podemos usar para poderlo sellar o que se selle sin que exista filtración? ok algo es una muy buena pregunta para sellar un acceso por ejemplo a través de porcelana se sella con resina lo importante es grabar con ácido flórico es decir para poder sellar un acceso el ácido fosfórico no es suficiente entonces una vez que está hecho el acceso tenemos que grabar durante un minuto con ácido hidroflórico lavar secar luego poner ácido fosfórico como si fuera una cavidad normal por 20 segundos lavar y secar silanizar y una vez que hemos hecho el silanizado ya es como si fuera una resina convencional es decir se hace la colocación del ácido grabador digo perdón del adhesivo se fotocura se adelgaza con aire se fotocura y después se coloca la resina por capas si es que así lo decidieron hacer o pueden usar una resina tipo bulk para rellenar la cavidad de acceso pero se puede sin ningún problema sellar un acceso con resina muchas gracias doctor y la última sería que qué opina usted acerca del anillo ultrasonico en este caso para conductores difíciles ok ahorita vamos vamos a ver yo la verdad con mucha pena no lo he utilizado Beto Gujanda es cuatísimo mío y le he pedido encarecidamente que me venda un instrumento y siempre me dice te lo voy a dar el día que tomes el curso conmigo por alguna razón no hemos coincidido en fechas sin embargo tengo muchos amigos que lo usan y la verdad no he escuchado más que buenos comentarios del anillo tanto para tratar conductos calcificados como para remover este instrumento sin embargo con toda la pena no tengo ninguna experiencia al respecto pero insisto todos los comentarios que he escuchado al respecto son muy buenos muchas gracias doctor ok muy bien ahora entonces si instrumentamos y obturamos a punto 5 es cuando mayor índice de éxito tenemos obviamente hay que identificar realmente que es punto 5 y que es corto cuando trabajamos a punto 5 estamos trabajando a la salida del foramen y el foramen muchas veces no coincide con el ápice entonces podemos tener casos como estos donde aparentemente estamos cortos pero ahí nos marcó el localizador o este otro caso aquí saqué las limas a propósito ahí marcaba afuera el localizador me regresé y en la lectura es esto es un conducto que sale más o menos 2 o 3 milímetros antes de la salida o del ápice radiográfico radiográficamente del oveoporte entonces su obturación es de más de 2 milímetros del ápice radiográfico nos van a dar un índice de éxito disminuido sin embargo hay que tomar eso en cuenta por ejemplo en raíces especiales puede ser que tengamos la salida de un conducto mucho antes que era del otro pero por sobreposición de imagen radiográficamente vamos a ver un conducto mucho más ¿qué es lo que pasa? viene aquí el haz de rayo X si yo viera este caso en una radiografía yo vería muy corto el conducto lingual por respecto al vestibular sin embargo la salida de este conducto está aquí por eso la importancia de usar siempre un localizador de conductos por ejemplo vean esta raíz distal salía 4 milímetros antes del ápice radiográfico como este otro caso en este conducto en estos conductos mesiales de la raíz mesial la salida era por lo menos 3 milímetros antes del ápice radiográfico y hacia mesial que no es algo común en este otro caso salía casi 4 milímetros antes de esta raíz mesial del ápice radiográfico en estos casos también tenemos un conducto o dos que parecen muy cortos sin embargo ahí marcó consistentemente el localizador pues hay conductos que salen antes como este caso en este central o este otro que parece estar totalmente de lado pero ahí está la salida inclusive vemos salida de cemento y oculta a la hora de la oposición pues algo importante es confiar plenamente en los localizadores para si hay alguien aquí que le gusta la aviación en aviación es importantísimo que el piloto aprenda a usar y a confiar en sus instrumentos es más es mejor confiar en los instrumentos que en los instintos propios para volar un avión entonces si nosotros sabemos usar bien un localizador hay que hacer lo mismo aquí se ve aparentemente corto sin embargo ahí marcó el localizador por ejemplo en este caso en esta toma yo lo veo bien sin embargo en esta otra toma en otra angulación que es muy distal aparentemente está muy corto sin embargo el localizador constantemente marcó ahí entonces si nosotros queremos demostrar que la lectura fue correcta y que lo que estamos haciendo está bien es esto tomar controles a distancia por ejemplo este caso de retratamiento lo hice en el 2002 así es como terminé el retratamiento el referidor cuando vio la arrofía me dijo y te quedaste cortísimo le expliqué la situación del localizador y por ejemplo este es el caso 14 años después entonces finalmente si salía antes el conducto aparte hubo lesión periapical y seguramente hubo remodelación de lápiz ahora si nosotros sobreopturamos también tendremos un índice menor de éxito de hecho en el estudio de pronóstico de Engie sobreopturar es lo que menor porcentaje de éxito nos da sin embargo hay casos y no estoy diciendo esto como una recomendación este es un caso que sobreopturé y aquí lo tenemos 7 años después la lesión está totalmente desaparecida entonces esto es un éxito o es un fracaso para mí esto es un éxito no es lo ideal sin embargo está funcionando este otro también tuvo una sobreopturación grosera en esta raíz palatina tenía resorción sin embargo 8 años después aquí tenemos el caso paciente asintomático la lesión ha desaparecido radiográficamente si me dan ganas de darme un balazo más de ver esto e insisto no estoy recomendando sobreopturar estos son dos casos obviamente son la excepción a la regla casos que sobreopturamos no van a fracasar a lo que voy si sobreopturamos tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras y vamos a observar el caso y si esto fracasara bueno obviamente tenemos que darle solución al problema pues normalmente lo que tenemos que buscar es quedarnos en los confines de lo que marca el localizador dentro de los ahora al respecto hay algo importante traten de tomar su lectura una vez que hicieron los desgastes compensatorios algo que vi muchísimo cuando di clases era lo siguiente un alumno me dice oye doc mi longitud de trabajo era 20 trabajé a 20 y ahora que voy a obturar yo obturo y está fuera la otra fecha que es lo que pasa cuando nosotros en ese entonces usábamos gates o ahora con los abridores estamos quitando dentina le estamos quitando longitud de la curva entonces nuestra longitud de trabajo se hace más pequeña pues algo muy importante y eso está publicado en varios estudios Kutler hizo unos a finales de los 90 se hizo un estudio más reciente en el 2016 si nosotros hacemos desgastes compensatorios perdemos longitud entonces eso lo tenemos que adaptar pues algo muy importante sobre todo en productos muy curvos es estar tomando repetidas veces la lectura para evitar una sobreocupación entonces ya hicimos nuestros desgastes compensatorios ahora sí podemos el localizador actualmente este es el que uso es el Apex ID de Sair Nendo tengo también un Ruxet X y un Propex no tengo duda los usan los tres lo importante es que el localizador nos dé una lectura de que estamos fuera una vez que estamos fuera regresarnos a la marca donde esté calibrado el aparato eso es lo que mide el conducto aunque radiográficamente no se vea como nosotros decíamos entonces algo importante es usar un localizador el que ustedes quieran el que les regalen el que sea más barato lo importante es usarlo bien cuarta cosa que hay que tomar muy en cuenta es la metalurgia de los instrumentos que vamos a usar entonces por ejemplo las limas manuales que yo utilizo normalmente son de acero inoxidable pero también no usan las limas manuales de níquel titanio que tienen un margen de elasticidad muy bajo son elásticas la 8 la 10 y conformamos incrementando el diámetro cada vez son menos elásticas en cambio las limas rotatorias de níquel titanio bueno tienen una super elasticidad son mucho más elásticas y eso nos permite acceder con diámetros mayores a conductos mucho más complicados pues que es lo que sucede esta aleación de níquel titanio tiene dos fases en reposo cuando no usamos el instrumento se encuentra en una fase metalográfica que llamamos austenita cuando el instrumento está girando dentro del conducto va a sufrir un cambio en su composición metalográfica y viene una nueva fase que se llama martensita en la fase de austenita el instrumento es muy resistente pero en su fase de martensita se vuelve mucho menos resistente y es más susceptible de fracturarse entonces conforme nosotros lo vamos usando y lo dejamos de usar cada vez perdemos una mayor cantidad de martensita en el regreso entonces cada vez tenemos una porción austenítica menor y eso hace que el instrumento se vaya debilitando y que sea más fácil de fracturar por eso es que el número de usos que le podemos dar a un instrumento de níquel titanio es bajo si no es de de níquel titanio templado generalmente dos o tres casos a lo mucho con casos de níquel níquel titanio templado y tratado térmicamente generalmente podemos dar unos ocho o diez casos eso hace que obviamente para la economía del consultorio sea mucho más renditual yo en lo particular hoy en día ya nunca uso níquel titanio que no sea templado en cinco casos ahora importante el níquel titanio dentro del conducto va a sufrir tres periodos de deformación la primera se llama deformación elástica que es cuando el instrumento empieza a ser más flexible el momento donde nosotros quisiéramos usarlo es aquí en este momento que se llama deformación superelástica si nosotros rebasamos este momento entramos a lo que se llama la deformación el instrumento se estira y se rompe este es el momento idóneo es el momento de superelasticidad algo importante traten de mantener sus instrumentos el menor tiempo posible dentro del conducto para no fatigarlos entonces en su fase austenítica que es la fase de reposo el instrumento es más resistente y tiene poca deformación ante el estrés pero dentro del conducto ¿qué va a pasar? el instrumento se deforma y se estira el menos resistente y es más fácil de deformar y es más difícil que recuperar su forma cuando tenemos suerte y sacamos el instrumento a tiempo alcanzamos a ver esta deformación plástica en la mayoría de los casos esto no lo notamos sucede y el instrumento se fractura entonces encontrar ese punto es muy difícil la clave aquí es no sobre usar los instrumentos y usarlos el menor tiempo posible dentro del conducto a la velocidad y torque recomendados obviamente por el fabricante entonces algo muy importante cada vez que nosotros usamos un instrumento rotatorio dentro de un conducto curvo en la parte interna de la curvatura se van a generar fuerzas que llamamos fuerzas de compresión mientras que en la parte externa de la curvatura se crean fuerzas de estiramiento estas fuerzas que se están alternando porque el instrumento está girando si nosotros lo dejamos demasiado tiempo dentro del conducto o es un instrumento que ya había sido usado muchas veces anteriormente en la parte más ancha de esta curva se va a fracturar y es así cuando de repente notamos que nos cuesta bajar el instrumento y luego lo sentimos con mantejilla sacamos el contrangulo y sorpresa tenemos un instrumento que se ha fracturado se empieza a recorrer ese calor adentro del cuerpo y viene el estrés que ups ya rompimos un instrumento recuerden cada vez que se rompe un instrumento en un conducto es nuestra lo usamos demasiado le aplicamos demasiada presión no respetamos límites de torque y velocidad el instrumento ha sido demasiado usado entonces es un caso del cual rompí un instrumento S1 de proteíper universal en una raíz distal hice mal mi acceso cervical seguramente era un instrumento que tenía demasiado uso consideré que la raíz era recta y rompí un instrumento entonces una opción que mucha gente está utilizando hoy en día es el famoso anillo HBW de mi buen amigo Beto Bujanda de Armosillo Sonora para retirar insuos yo tristemente no he tenido la oportunidad de utilizarlo sin embargo algo que a mí me funciona muy bien es lo siguiente una vez que rompo un instrumento lo primero que hago es tranquilizarme tomar una radiografía evaluar dónde está y ver cuánto tiempo de cita me queda para saber si vale la pena intentarlo o no si estoy muy estresado a lo mejor lo que hago es hago los otros con un pusillo solturo para quitarlos de encima o no dependiendo si voy a intentar retirar un instrumento tengo que asegurarme que la entrada de los otros conductos no esté libre entonces los taponeo con peflón y lo que hago es lo siguiente primero es intentar sobrepasar el instrumento a mí eso de hacer técnica de plataforma no me gusta entonces intento bajar un instrumento 8 o 10 y si logro sobrepasar ese instrumento y alcanzar la longitud ya sé que estoy del otro lado aún no saliendo ese instrumento voy a poder hacer instrumentación y desinfección si la lima 8 y 10 bajan libremente lo que hago es meto la lima 10 y con una punta que no tenga corte una punta E7 por ejemplo o cualquier punta de profilaxis le pongo toda la potencia al ultrasonido y toco esa punta con la cual sobrepasé el instrumento esa lima que está ya dentro del conducto sobrepasando el instrumento fracturado a la longitud de trabajo la estoy vibrando con ultrasonido y empiezo a hacer movimientos de entrada y salida con mi lima 8 y 10 y de esta manera normalmente los instrumentos salen si no saliera bueno meto la 10 si la 15 pasa meto una 20 y ahora uso limas Gerson por el diseño de la lima muchas veces también ayudan a sacar el instrumento entonces de esta manera podemos sacar instrumentos de manera fácil y predecible no siempre salen como el caso que les mostré hace rato también alguna vez he roto un lento de hecho este fue el último lento que utilicé hace como 10 años yo tengo 10 años poniendo hidróxido con rotatorios en reversa se me hace una técnica mucho más fácil es decir cuando yo instrumento un molar y acabé de instrumentar y tengo que poner hidróxido tomo el instrumento más delgado que usé en esa cita lo pongo en el motor de rotatorios 3000 revoluciones por minuto en reversa y con eso meto lento en 10 años jamás he dejado un instrumento en cambio lento todos los llegué a dejar adentro afortunadamente los podemos sacar bastante fácil nosotros aquí tenemos ya el caso con el instrumento retirado y el caso este es un caso complicado un premolar con tres raíces ven aquí la doble curvatura que tiene este conducto al final utilicé instrumentos nuevos y aún así la puntita se me quedó aquí en este caso con un conducto tan severamente curvo no tiene caso un caso vital intentar retirar ese instrumento es más fácil cometer un error y romper otro instrumento que dejarlo ahí un instrumento fracturado en un caso vital aquí que ha sido desinfectado normalmente no va a dar problemas entonces algo muy importante es decidir cuándo sí vale la pena y cuándo no ahora recuerden que los instrumentos de níquel titanio tienen conicidades incrementadas nuestras limas manuales tienen conicidad de 0.02 las rotatorias normalmente las usamos con conicidades incrementadas 0.4 0.6 yo les recomiendo tratar de manejar como máximo 0.4 en algún caso 0.6 tal vez en alguna zona coronal pero no más que eso recuerden a mismo tamaño de punta que es 25 podemos tener policías incrementadas obviamente entre más ancho el instrumento más ancho quedará el conducto sin embargo hay que saber en qué conductos podemos meter un instrumento así si es un premolar de un solo conducto amplio puede ser un central superior una raíz malatina pero una raíz mesial de un molar inferior un premolar de los conductos una raíz mesial de un molar superior ni de broma ahora algo importante es tratar para ciertos casos de dobles curvaturas de no usar un níquel titanio que no tenga control de memoria a mí algo que me gusta es níquel titanio que yo puedo doblar y que le puedo dar la forma del conducto entonces para esos casos níquel titanio de este tipo es muy bueno que tenga control de memoria como es este HyFlex convencional HyFlex EDM Protaper Gold este cualquier aleación que tenga color Vortex Blue son instrumentos que nosotros podemos doblar afuera de la boca podemos entrar y adaptarnos mejor a la forma del conducto cuando tengo un conducto con una doble curvatura muy marcada algo que me gusta hacer una vez que la lima 8 y 10 ya bajaron es meter un instrumento con control de memoria rotatorio pero llevado manualmente si lo tomo con los dedos lo llevo a la longitud de trabajo verificada con el tope y ya que ese instrumento está dentro del conducto con la doble curvatura ahora si meto el contrángulo al instrumento piso el pedal y lo saco eso me permite trabajar mucho mejor las dobles curvaturas sin riesgo de transportación yo en lo particular solamente utilizo instrumentos en rotación continua no me gusta la rotación reciprocante y la razón es la siguiente utilizando movimiento rotatorio continuo generalmente la lima y dentinaria que se genera es extraída del diente por el tipo de corte que tiene el instrumento en cambio con los reciprocantes normalmente empacamos restos de dentina a mí eso no me gusta entonces ¿qué reglas de oro tengo que seguir para usar instrumentos de níquel titanio? primero los instrumentos tienen que entrar girando eso es importante no podemos hacerlo girar dentro del conducto la cámara pulpar siempre llena de hipoclorito limpiar los instrumentos entre un conducto y otro es decir si yo estoy trabajando un molar no puedo meter el instrumento rotatorio a una raíz mesiobucal sacarla y esa misma llevarlo al ninguno lo saco lo limpio muy bien con una gasa con alcohol y lo llevo a horario al otro conducto hay que buscar señales de fatiga en el metal y evitar el sumo muy importante conductos muy complicados calcificados muy curvos con dobles curvaturas siempre 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 instrumentos nuevos algo que a mí me funciona muy bien con respecto al níquel titanio es usar menores conicidades metal templado para que sea más resistente a la fractura metal tratado térmicamente particularmente para aquellos casos donde tengo dobles curvaturas y con control de melón ¿ok? otro factor sumamente importante antes de meter un instrumento en un conducto curvo es determinar cuál es el radio de curvatura instrumentos rotatorios en el mercado hay cualquier cantidad de marcas y modelos tengo entendido que hay más de 100 modelos diferentes de instrumentos rotatorios ahora lo que es importante es determinar con qué tipo de curvatura estamos tratando si es una curvatura de radio corto como esa donde tenemos un conducto generalmente recto que se curvea abruptamente al final eso es una curvatura de radio corto son muy difíciles de manejar o bien tenemos una curvatura de radio amplio o sea es una curvatura muy muy amplia por ejemplo no es lo mismo ir en una calle recta muy rápido por ejemplo imagínense una tienen una calle recta y tienen que dar una vuelta de 90 grados pueden dar esa vuelta a 120 grados es muy poco probable lo hacen mucho se volteen en cambio si tienen una curvatura muy muy larga como aquí es que nos encontramos en las autopistas normalmente podemos tomar esas curvaturas a mayor velocidad lo mismo sucede en los conductos no podemos abordar estas dos curvaturas de manera simple no es lo mismo tratar estos conductos en la raíz mesial que trabajar esta tercera raíz tan curva en una raíz disolingual de un molar igual en este molar no es lo mismo tratar esta raíz que tratar esta que tiene dobles curvaturas entonces cuando se enfrenten a curvas con radio de curvatura amplio usen cualquier instrumento todos van a funcionar bien ahí proteiper proteiper nex universal can3 grace este en fin el que ustedes gusten y manden entonces este tipo de curvaturas son muy fáciles de manejar son curvaturas muy muy amplias pues las podemos tratar sin ningún problema como esta son conductos curvos pero con curvaturas muy amplias que no dan ningún problema como estas son curvaturas fáciles de manejar como esta por ejemplo o esta otra una raíz palatina muy muy larga en un segundo molar superior paciente que habría poco ven aquí es un radio de curvatura muy amplio muy diferente a la raíz inicial donde tenemos un conducto totalmente recto y que al final se curvea esta es una curvatura de radio corto esto es mucho más difícil de tratar al menos en mis manos estas son curvaturas de radio amplio aquí pareciera que según el problema son conductos totalmente separados no son difíciles de tratar o estas otras son curvaturas moderadas que normalmente no son un mayor reto clínico como esta de este premolar o esta en este molar son curvaturas de radio sumamente amplio como aquí en este molar donde se funcionan a nivel amplio estas curvaturas son fáciles de manejar con que instrumento con el que quieran todo instrumento va a funcionar bien en estas curvaturas aquí vemos lo que habíamos manejado hace rato cuando tengan casos como estos por ejemplo pueden recortar la encía algo que a mi me funciona muy bien en estos casos es coloco aquí intraligamentaria que se ponga isquémica la encía y tienen dos opciones pueden cortar eso con una fresa de bola nueva o le pueden pasar un instrumento caliente como es el touching heat por ejemplo aparte de que corta esta encía la cauteriza entonces hacemos una gingivectomía incito local sin tener que referirlo de momento sello muy bien con mi resina flow aquí y ahora si ya puedo trabajar ya después se verá con el perio si esto necesita alargamiento de color o no si el caso no lo amerita y tengo dos milímetros de dentina sana y tengo efecto férula pues el alargamiento no será necesario ahora en radios de curvatura muy muy cortos como estos prefiero utilizar TFA son instrumentos que utilizo mucho y ProTaper Gold o HyFlex o este VTaper 2H o este a ver si fue el nombre ahorita me acuerdo Wave One Gold perdón entonces estas son las curvaturas más complejas cuando tenemos un conducto muy recto y de repente al final tenemos una curvatura de 90 grados este radio de curvatura es muy difícil de manejar nuevamente conductos así sumamente curvos y que al final abruptamente se curvean son complicados esto traten de hacerlo con conicidades menores y con instrumentos templados y se puede con control de memoria mejor lo más común es que se curvean los conductos especializales esta es una excepción un premolar muy curvo hacia especial aquí lo vemos la curvatura tiene una lesión considerable y aquí tenemos el caso ocho meses después va muy bien entonces por ejemplo este es uno de los molares más complicados que he tratado vean esta raíz especial y en el conducto vestibular más una curvatura aquí y una pequeña curvatura al final pero viene del lingual tiene una curvatura fuerte hacia el lingual y regresa hacia el vestibular entonces si yo no sé manejar bien mis instrumentos no más según si yo rompa un instrumento acá entonces tengo que manejar muy bien primero mis instrumentos manuales para mí son la clave y aquí tenemos una curvatura de radio medio pero doble y en el otro conducto tenemos una curvatura pero de radio corto que es muy difícil de manejar vean por ejemplo este caso tenemos dos conductos muy fáciles por el distal de esta raíz distal vean nada más esta curvatura al final son 90 grados de curvatura si yo no meto aquí un instrumento de control de memoria y templado es muy difícil darla sin romper obviamente un instrumento nuevo este caso que a lo mejor no se ve muy espectacular tenía aquí una curvatura muy marcada aquí al final y aquí una doble curvatura aquí pareciera que hay un espacio pero no es la separación que hay entre los dos puntos nos vean por ejemplo aquí esta curvatura de 90 grados si yo no tengo el cuidado de manejar bien esta curvatura voy a dejar un instrumento para colmo tiene aquí un cuarto conducto muy complicado que afortunadamente se hundió desde muy arriba si no se hubiera sido una endodoncia del infierno entonces estas son las curvaturas a veces más complejas que podemos tratar conductos bien rectos y que al final tienen una curvatura es algo que a veces puede ayudar es manejar o dividir el conducto es decir yo manejo un conducto recto hasta acá con cualquier tipo de instrumento y después manejo esta curvatura con otro tipo de instrumento es decir tengo dos conductos el que se maneja hasta aquí que es muy recto y luego el conducto cada quien tendrá que encontrar una estrategia que funcione vean por ejemplo este conducto parecía curvo de inicio pero vean nada más las curvaturas que tiene aquí son curvaturas de 90 grados aquí está trabajado y ven cómo logramos tomar la curvatura de 90 grados en ambos conductos acuérdense este cuarto conducto generalmente está ahí para nuestra mala fortuna pero hay que tratarlo se unían al final pero tenemos dos conductos con curvaturas de 90 grados estas son las curvaturas más difíciles de tratar este es un tercer molar que traté hace un mes tal vez a mí en lo particular no me gusta tratar tercero los molares porque la apertura es coca la anatomía es compleja sin embargo este es el caso que cumplía todo lo que se requiere un diente estratégico una paciente que abría lo suficiente y aparte pilar de una prótesis parcial remóvil entonces la paciente me dijo por favor haga todo lo posible por salvar este diente aquí desde la longitud de trabajo vemos la curvatura tan compleja que tenemos es una curvatura de más de 90 grados aquí la base lo fundamental es bajar con las limas 8 y 10 luego hacer un buen acceso de tercio coronal y finalmente manejar con instrumentos de control de memoria el tercio picante aquí tenemos el caso terminado donde estaban las limas es ahora mi obturación pues la base o la clave para no transportar estos conductos es la apertura coronaria si yo abro bien aquí arriba es muy poco probable que transporte aquí abajo ahora si yo no abro bien aquí uso limas que no sean templadas manuales y luego quiero meter un instrumento con si dan 6 u 8 aquí arriba y dar esa curvatura jamás va a pasar voy a romper un instrumento ahora cuando tenemos pacientes con la apertura muy limitada algo que ayuda muchísimo es precurbiar los instrumentos ya sea que lo metan a mano o con el motor eso nos ayuda a entrar por ejemplo en segundos molares de pacientes que abren poco les voy a mostrar aquí 5 casos son los 5 casos los cuales tuve la apertura más limitada posible en pacientes y finalmente aparte de todo dobles curvaturas que fueron bien manejadas ven aquí por ejemplo bien separados los dos conductos de la raíz mesial este es un premolar que aparentemente no trae nada tiene dobles curvaturas pero un paciente que abría muy poquito en esos casos precurbiar los instrumentos ayuda muchísimo es un segundo molar bien complicado con una paciente que abría muy poco y aparte conductos muy muy largos entonces meter limas aquí en pacientes de poca apertura es difícil si nosotros logramos precurbiar nuestros instrumentos de níquel tetaneo que tienen control de memoria con esto nos facilita muchísimo el trabajo es un tercer molar también que les digo no me gusta mucho hacerlos la tijera doble curvatura pero en un paciente de poca apertura pues en estos casos de pacientes que abren poco mis recomendaciones usen instrumentos con control de memoria eso les va a permitir entrar mucho mejor y trabajar estas curváticas para terminar esta plática vamos a ver cuánto tenemos que ensanchar nuestros conductos pues algo importante es determinar el ensanchado aplicable este es un caso que yo hice en el 2007 y regresó el año pasado para una radiografía bueno regresó para otra en 212 y le tomé una radiografía de control y vean nomás el grado de ensanchado que hice en este caso metí muchísimo las fresas Gates nada más de ver esto de verdad me dan ganas de darme un balazo sin embargo 12 años después de una radiografía angulada veamos cómo está funcionando yo aquí hubiera pensado inclusive que estaba perforado entonces en las raíces mesiales es muy importante tener mucho cuidado en la zona de peligro esta es una muy buena imagen de mi amigo Sergio Kutler de Fort Lauderdale donde vemos que es muy importante cuando usemos rotatorios recargarnos hacia la parte externa es decir hacia vestibular no meternos en la zona de peligro porque perforar en esta zona es muy fácil entonces si nosotros no tenemos cuidado y metemos instrumentos de corte en esta zona perforar es muy fácil a mí en lo personal no me gusta usar Gates sin embargo mucho tiempo lo he enseñado en personas que no tienen la posibilidad por alguna razón de comprar un motor o en las fases iniciales para que aprendan a ver cómo es el desgaste entonces perforar en esta zona es es muy fácil ahora obviamente tenemos conductos que de inicio son muy amplios como este obviamente aquí puedo meter conicidades incrementadas pero no en los volares entonces aquí está el ejemplo de este caso aquí hice hace 13 años y lo que hago hoy mi desgaste cervical es mínimo eso es lo que yo busco preparaciones mucho más conservadoras con conicidades menos incrementadas lo que yo busco aquí es preservar la mayor cantidad posible de dentina cervical para evitar una perforación esto es lo que yo quiero desgastar lo menos que se pueda a nivel cervical para mantener la integridad de los dientes eso es lo que se busca hoy en día preparaciones máximas dime doctor perdón carol carrillo desde ecuador tenemos dos preguntas en los casos de curvatura tan cerrada si que instrumento de rotatoria usa y hasta cuánto esto nos pregunta a decir regalado ok mira yo normalmente como el molar que les mostré con curvaturas de 90 grados lo que yo hago es lima 8 y 10 manual este ya sea si es un conducto amplio una lima cano normal las que normalmente uso son las de dense flight son las que más me gustan si esa lima me baja con dificultad generalmente el 8 y 10 una vez que mi lima 8 y 10 baja libremente uso un instrumento TFA de Cybronendo el TFA SM1 o SM2 esos instrumentos el SM1 tiene un calibre de 20 con licidad 06 y el SM2 es un 25 04 pero 20 04 y 25 06 y esos los voy a meter hasta donde yo siento que el instrumento baja libremente si de repente siento que ese instrumento entra forzado ya no entro más me salgo y rigo y vuelvo a instrumentar con lima 8 y 10 ese caso en particular lo hice con ProTaper Gold una vez que metí mis abridores que yo normalmente mi abridor es la TF utilizo el S1 y S2 hasta donde yo calculo que es la longitud que tomé con un localizador meto el SX para abrir más todavía y ahora si tomo mi longitud de trabajo convencional con el localizador y la rectifico con una radiografía siempre tomo por lo menos dos o tres radiografías una ortoradial una mesoradial una distoradial con el radiovisógrafo eso nos lleva 15 segundos si mi longitud es la adecuada ahora utilizo la segunda serie que son las limas de terminada lo hago a veces con ProTaper Gold a veces uso ProTaper a veces uso HyFlex todo depende de lo que tenga en el momento del grado de curvatura y del ánimo que tenga ese día tal vez no es la respuesta ideal pero hay casos que por instinto y por experiencia este yo creo que va a quedar mejor con este instrumento y este va a quedar mejor con este otro con esto no quiero decir que unas limas sean mejores que otras algo que es muy importante y siempre les he dicho a los alumnos es prueba de todas las limas que tú puedas y ve cuáles son en tus manos las que mejor funcionan eso es lo que a mí me funciona espero haber conectado la pregunta perfecto doctor otra pregunta tenemos y en curvaturas de radio corto hasta qué calibre nos recomienda instrumentarlo todas esas que ustedes vieron de radio de curvatura muy muy corto fueron trabajados todos si yo mal no recuerdo hasta un F2 de ProTaper eso quiere decir que el calibre final en teoría debería ser por ahí de un 2506 sin embargo yo no hago obturaciones con conos inferiores a 30 o 3504 pues normalmente yo uso cuatro conos principales que son 30 35 40 y 4504 en todos esos casos que ustedes vieron de un radio de curvatura o sea de raíces distales que se cubraban a más de 90 grados por lo menos ahí hay un 30 04 como calibre apical por lo menos a veces hasta más muchas gracias por sus respuestas hombre al contrario entonces regresando eso es lo que yo busco actualmente aumentar lo más que pueda mi calibre apical sin transportar el conducto y disminuir el calibre a nivel celular lo más que yo pueda pero que me permita meter bien mi aguja meter mis condensadores para hacer onda esto para mí es una endodoncia contemporánea de alta calidad o sea diámetros apicales de 35 04 más con un muy poco desgaste a nivel cervical esto es para mí una endodoncia contemporánea una endodoncia de alta calidad esto es lo que aquí hay un problema periodontal muy severo pero esto es para mí o sea lo que yo hago hoy en día en mi consultorio es esto un acceso conservador preparaciones conservadoras a nivel cervical y en mayor por ejemplo en estos casos es 45 04 la punta que yo pude adaptar en estos productos ahora ¿influye o no el diámetro apical? claro que influye en estos estudios se ha demostrado que entre más grande sea el diámetro apical mejor es la reducción y mayor es la reducción bacteriana que finalmente es lo que queremos reducir al máximo la cantidad de bacterias a nivel apical en este muy buen estudio de amigo Alejandro Pérez demostraron que a mayor diámetro de preparación apical mayor la reducción de zonas no preparadas ahora antiguamente era muy común citar a Luis Grossman y decir de la primera lima que atore a nivel apical te subes 3 o 4 más sin embargo muchas veces la primera lima que atora primera no atora en apical ya vimos que en apical está mucho más abierta sino que está atorada a nivel de tercio cérvica ni media en este estudio que fue hecho con tomografía demostraron que la primera lima que atora en apical no refleja el diámetro apical del conducto en la longitud de trabajo la forma de saber exactamente cuál es la primera lima que atora o cuál es el diámetro real de ese conducto en sentido transversal sería mediante una tomografía ahora en este otro estudio demostraron que si nosotros quisiéramos incorporar todas las paredes en una preparación tendríamos que usar instrumentos sumamente anchos y prácticamente desgastar o perforar cada una de las raíces a las que tratamos entonces algo que es importante es tratar de ensancharlas lo más que se pueda sin cometer un evento esto lo habíamos visto hace rato de Ronald Ordinola no es lo mismo preparar un EVV1 que un EVV2 entonces yo trato de preparar cada conducto al que me enfrento lo más que me permita el conducto en conductos MV2 generalmente lo más que llego es una SM2 de TFA y también un instrumento S2 de protéiber por ejemplo nunca uso limas determinado la serie F en un conducto MV2 y de broma la probabilidad de perforar la furja es muy alta ahora si tengo conductos de radio amplio de curvatura algo que a mi me funciona muy bien es rotación excéntrica la prefiero sobre la rotación excéntrica que quiere decir esto me gusta mucho para esos casos utilizar protéibernext que son instrumentos que tienen una rotación excéntrica y se ha demostrado que eso ayuda a incorporar la mayor cantidad de paredes posibles dentro de la preparación sin embargo si mi radio de curvatura es muy corto hay si next es mi opción por ejemplo radios de curvatura como estos uso cualquier instrumento protéibernext esto es lo que yo uso si yo pudiera resumir en una imagen el tipo de preparación que hago hoy en día es esto esto es lo que vamos a hacer preparaciones bien anchas a nivel apical pero conservadoras a nivel cervical entonces con esto vamos a terminar estos fueron los factores clave que mencionamos hoy para la preparación de conductos curvos y o calcificados espero que algún consejo algún tip clínico que les haya dado el día de hoy lo puedan llevar a la práctica ahora que se acabe esta bendiga cuarentena y si logro que ustedes puedan bajar y preparar mejor un conducto ahora que regresen a su consultorio el tiempo que estuvimos aquí compartiendo habrá valido muchísimo la pena les quiero agradecer su atención me gusta terminar con esta imagen que dice Endo hacer lo que se ama amar lo que se hace yo estoy convencido que quien hace lo que ama ama lo que hace la única forma de hacer esto bien es hacerlo con pasión no saben ahorita cómo pesa no poder ver pacientes más hoy esta plática la estoy dando desde mi consultorio porque en mi casa el internet no es muy bueno y tenía preocupación de que se fuera a cortar la transmisión en cuanto llegué al consultorio que lleva casi tres semanas cerradas después se me rodaron las lágrimas de ver esto cerrado ver nuestro espacio de trabajo el espacio donde dedicamos 10-12 horas al día en hacer lo que nos apasiona verlo cerrado es sumamente triste obviamente con esperanza de que vendrán tiempos mejores por el momento es tiempo por nosotros por ellos por la gente que queremos por todos nosotros de quedarnos ya habrá tiempo para regresar y dedicarnos nuevamente a instrumentar conductos curvos y calcificados les agradezco muchísimo su atención ha sido un placer un honor poder compartir con ustedes este par de horas para hablar de un tema que nos apasiona les agradezco nuevamente a todos los miembros de Endos Buenas Notas la invitación para compartir conocimiento y pasión de lo que hacemos en el día a día en el consultorio y les dejo mis datos de contacto si tienen preguntas ahorita al aire las podemos hacer si no tengo dos páginas de Facebook este es mi Facebook personal y el del consultorio en cualquiera de los dos posteo casos de Endos 12 y este es mi Watson personal si tienen alguna duda que no quieran hacer al aire por favor estoy disponible siempre a través de redes sociales y a través de Watson realmente muchísimas gracias a todos ha sido un verdadero honor poder compartir este panel doctor si como estas ya llegue ya que tal como estas Crisita buenas tardes todo bien que bueno todo bien si una periodontitis apical una necrosis con periodontitis apical sintomática pero bueno todo bien gracias a Dios los chicos van a hablar doctor muchas gracias por su charla le agradecemos a la orden me dio mucho gusto Carlos si yo aquí estoy estaba esperando que que entraran los demás pero bueno doctor agradecerle por su tiempo yo sabía que no me no me equivocaba cuando cuando escuché que usted iba a estar con nosotros yo les comentaba a algunos conocidos y tal e invitarlos a su a su plática porque definitivamente es una plática aparte de que está basada en evidencias es una plática siempre con muchos tips clínicos que creo que que eso es lo que de repente lo hace muy interesante entonces agradecerle a nombre del grupo de Endos Buenas Notas por su participación en el día de hoy y pues le dejo los micrófonos ahora con mi compañero Ignacio y con mi compañera Carlos que también quieren extenderle su agradecimiento muchas gracias muchas gracias a la orden doctor muchas gracias nuevamente como dice por las tal invitaciones dos Buenas Notas y compartirnos de su día a día la audiencia quedó encantada tuvimos alrededor de 360 personas en Zoom y unas más en Facebook le mandan saludos desde Oaxaca todo México Ecuador le mandan saludos de España le mandan saludos de Bolivia de Perú de Lima entonces por todo gracias por aprender de usted y por aceptarnos al contrario muchas gracias por la invitación ha sido realmente un honor y un placer poder compartir con ustedes si doctor muchas gracias por todo por todos los tips que nos ha dado todo el conocimiento impartido le agradecemos mucho de acá también de Ecuador de México de todos los países que nos están escuchando y están viendo ahorita le agradecemos muchísimo al contrario con mucho gusto doctor creo que hay una última pregunta claro tú dirás dice ¿qué opina de la obturación con cono único usando cemento bioactivo? la pregunta parece fácil pero es complicada el cono único si nosotros usamos butapé resina convencional o resina convencional para mí el sellado no es bueno sin embargo ya cuando hablamos de cementos biocerámicos ya la situación cambia totalmente de hecho la técnica de cono único con un cemento biocerámico es la técnica de obturación por ejemplo en uno de los mejores posgrados del mundo que es penendo entonces sella y sella muy bien es una muy buena técnica sin embargo también hay que saberla dominar entonces para hacer cono único con un cemento bioactivo biocerámico hay que hacer la famosa técnica de condensación hidráulica es decir no es condensación lateral ni tampoco es onda continua de condensación es saber dispersar muy bien el cemento cerámico en la obturación a diferencia de las otras obturaciones que es la vertical y la lateral utilizamos un cemento de base de SOE o de resina donde generalmente es un sellador nada más y la mayor parte del conducto lo ocupa la guta percha en una obturación con cemento biocerámico lo que estamos haciendo realmente es un sellador y lo que se llama un filler es decir va a ocupar una mayor cantidad de espacio dentro del conducto y lo que va a hacer el cono de guta percha realmente es nada más desplazar el cemento para que ocupe la mayor cantidad de espacios a nivel ambiental es una técnica buena sí, sí lo es en un mercado latinoamericano es costosa sí, mucho el costo de un cemento biocerámico es mucho mayor que cualquier otro cemento sin embargo en cuestiones de sellado los estudios que han salido son pocos pero demuestran un futuro sumamente prometedor entonces sí es una muy buena opción doctor pues bueno otra vez de nuevo agradecerle y a todas las personas que siguen de espectadores pues invitarlos a nuestros próximos conferencias que vamos a tener invitarlos también a que se unan o que nos sigan en la página de Facebook que nos busquen como Endos Buenas Notas y ahí vamos a estar nosotros posteando los próximos eventos que vamos a que vamos a estar teniendo mañana está una plática de Densi Dente el viernes tenemos a nuestra compañera Edel que va a estar hablando a través de recubrimientos pulpares el domingo tenemos una plática acerca de la evolución de las periodontitis apicales por nuestro compañero Alex Rubacaba y el martes de la siguiente semana tenemos una plática de microcirugía apical todo esto lo vamos a estar nosotros publicando en nuestras redes para que puedan seguirnos y podamos seguir actualizándonos doctor otra vez un agradecimiento a nombre del equipo de Endos Buenas Notas y muchas gracias por su tiempo Carlitos Muchísimas gracias a ustedes por la invitación doctor ¿sí? una sorpresa no sabe mucha gente de los miembros de Endos Buenas Notas y ahora lo hago público les comento y les invito ya vamos a postear el link el flyer les invito la doctora Jenny Guerrero aceptó que la charla sea pública ella es una top ecuatoriana es la reina del retratamiento así que todos invitados muy excelente un fuerte abrazo para mi amiga Jenny no se la pierdan de veras de lo mejor que hay en el mundo en retratamiento gracias gracias y nos estamos viendo hasta luego muchas gracias a todos buenas tardes gracias 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 gracias